Para dejar las nueve días para la última y un repaso, donde vamos a estar hablando de las propuestas fuera, totalmente fuera de la caja, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo del Land Art. Vamos a ver un poquito, yo les envié el video del documento, pero lo vamos a ver un poquito, y algunas propuestas de arte efímero también interesantes. Dicho esto, comenzamos aquí un poco con estas interrogantes que hemos hablado siempre sobre el tema de qué es el Museo de Arte Contemporáneo, y qué es este tema de ser contemporáneo, que lo reflejabas muy bien en tu última cuartilla, Heriberto, que las estuve leyendo esta mañana temprano, en cuanto a lo que el artista termina, como que, bueno, qué es lo que vamos a hacer y cómo es esto, ¿no? En una especie de confusión. A mí no me salen los mensajes en chat, por cierto. No sé si sale un solo slash, no los dos, porque ni siquiera ha salido de mí. No sé, evidentemente es la conexión. Si usted alguno puede... ¿A ti te llegó? Ah, pero a mí me aparece con un solo... Yo estoy viendo aquí que lo recibiste, Gabriela. Dice, hola chicos, buen día, recuerden que hoy la clase con Matilde son a las 10 a él. Exacto. Ok. Ay, no, perdón, está viendo el otro diplomado, perdón, estoy viendo el de Humberto. Ah, exacto. No, me equivoqué. Es que hay como cuatro diplomados, bueno. Ok, entonces... No, ya va, un segundito que quiero que esto se ponga... Ok, ahora sí. Vamos a eliminar esto. Ustedes están viendo en este momento... Ustedes están viendo en pantalla una diapositiva que tiene una nube de bombillos que dice Museo de Artes Contemporáneo, que es ser contemporáneo. Sí. Sí. Ok, seguimos entonces. Oye, pero cuando le doy a esto no me... Esta es una instalación que es una nube interactiva de 6.000 bombillos incandescentes que se hizo en Singapur. Que era partir estos dos artistas, Kathleen Brown y Wynette Garrett, con objetos cotidianos como los bombillos. Entonces, esta era una nube de bombillos que se colocó en la calle y las personas participaban, cada persona alaba el interruptor, el cablecito este, y se iba encendiendo la nube. Entonces, esto lo traigo solamente como elemento poético, si se quiere, de una instalación contemporánea que utiliza un recurso muy común, como puede ser la electricidad y la luz, y que lo coloca en plena calle, de manera tal de interactuar con el público. Entonces, esto lo traigo como un... Un llamado, un acercamiento a este tipo de propuestas artísticas que salen de la caja, ¿no? Y esto es un chistecito para arrancar la clase del sábado. Donde, donde llegamos a un punto que todo parece que es válido, absolutamente todo. Entonces, por eso coloco este chiste acá de esta pared en blanco que estaba esperando para el montaje y, bueno, ¿cuál es esta obra? Aquí no hay nada, aquí no hay nada, se llama Aquí no hay nada y, uy, qué sobrecogedor. Entonces, partiendo de estas, partiendo de estas ideas de ya tomarnos el espacio externo del museo, del espacio para exhibir arte cartesiano, como lo conocemos. La invitación, entonces, es a salir al ambiente, al paisaje. Y uno de los referentes principales, o que no se puede dejar de mencionar en este tipo de temáticas, es en Cristo. Y antes de pasar a hablar de Cristo, que voy a hablar de una, apenas de una, voy a mostrarles una de sus obras, porque Cristo lo van a exponer la próxima semana. Quería mostrarles también que basada en las obras de Cristo, una obra que él hizo en California hace muchos años, por los años 72, 76. El artista Luis Canipzer hace como un ready-made, digamos, desde el punto de vista conceptual, de ese muro de Cristo que hizo en California hace muchos años. Y Canipzer hace poco, hace apenas unos años, cuando el tema, en el 2017, cuando el tema, cuando se puso el tema de Candente, el problema con Trump, y el muro con México, en la frontera y tal, Canipzer propuso, Luis Canipzer, que es un artista uruguayo, uruguayo-alemán, un artista latinoamericano, conceptualista muy interesante también, él propone esta obra, esta obra que se llamaba, este muro, este muro, este muro haciendo, un muro, un muro de, de tela, un muro frágil, haciendo como un, parafraseando un poco a, al muro de Cristo. Es decir, le voy a leer esto. La polémica sobre el muro que Donald Trump quiere hacer en la frontera entre Estados Unidos y México, tiene una posible solución, cuando menos curiosa, y sobre todo, artística. Se trata de una iniciativa de recogida de firmas creadas por Canipzer, a través de la plataforma online Chain.org, en la que propone convertir el proyecto de Trump en una obra de arte, una nueva versión de la obra de la Art Running Fans, que realizaron en el 72 y el 76, Cristo y Jean-Claude. Pasa que en esta, en esta ocasión, el, el, el muro que proponía, eh, Luis Canipzer no era, eh, blanco, sino iba a ser naranja. Un poco a propósito de la temática, de la problemática de la frontera México y Venezuela. Aquí está la, la plataforma, obviamente ya está cerrada, pero era la plataforma donde se recogían firmas para hacer este muro y pedirle al presidente Trump que, eh, eliminara la, la decisión del, de hacer el muro de, eh, frontera con México. Entonces, hablando de, de, de Cristo y Jean-Claude, es necesario también mostrar esta obra. Déjenme, que tengo el libro aquí que les quiero leer. La obra de, de en el 62, a propósito del, del muro de Berlín, Cristo y Jean-Claude, eh, en una calle de, de París, colocan esta, o sea, cierran la vía, colocan este muro y, bueno, generan como un primer escándalo, un primer llamado de atención y vino la policía varias veces a destruir la instalación esta que ellos habían hecho, en fin, ¿no? Este es el muro blanco del que les hablaba, que proponía, que, que, el muro de, de Cristo, al que se refería, eh, Canipzer en los años 72, 73. Entonces, y volviendo a este, que les, que les estoy contando, que todo, todo tiene como un, un, una hilación. El muro de bidones que levantan Cristo y Jean-Claude en París, en la calle Visconti, después de la edificación del muro de Berlín, esto se los estoy leyendo de un libro que se llama Un arte contextual de Paul Arden. En la calle Visconti, después de la edificación del muro de Berlín, tiene algo de compromiso crítico, oponerse a la separación autoritaria de Berlín y de Alemania, y de afirmación democrática. Esta oposición es posible e incluso deseable. Semejante propuesta no es un acto de guerra en el sentido en el que tendrían los medios de invertir o de modificar una situación. Como lo sabemos, Guernica de Picasso no impidió la guerra civil española, sino más bien es el signo de una preocupación y de una vigilancia, acompañado de una apuesta en relación directa del arte y de la historia presente. Entonces, podríamos pensar que cuando el artista comienza a hacer presencia en la calle, en el espacio público, ya viene con una fuerza intrínseca dentro de su propuesta, es decir, ya no es necesario que el usuario vaya a la caja, y digo la caja refiriéndome al lugar convencional donde se asiste a ver el mensaje del artista, sino cuando ya el artista, por los años 60, 70, comienza a hacer presencia en la calle, es porque de una u otra manera pareciera que tal vez le resulta insuficiente la resonancia de su mensaje. Eso incluso lo comento como un interrogante y podría escucharlo al que quiera participar. Entonces, pareciera que el artista comienza a sentir esa incongruencia en que no está siendo suficientemente efectivo el alcance de su mensaje, de una u otra manera, ante los acontecimientos que suceden, comienza también a hacerse presente en el escenario público. Cristo es uno de estos artistas, que realmente me atrevería a decir que es conocido por todos, que comienza de una manera muy contundente con su obra a hacerse presente en el espacio público. Estas son algunas de sus obras muy conocidas, pero realmente hoy les traigo, es una que quisiera ver con un poquito más de detalle, y me disculpan que vaya rápido, pero es que el día de hoy es un poco, quiero condensar muchos contenidos. De todas maneras, se aceptan todas las opiniones, las intervenciones. Entonces, le quiero hablar del camino este flotante que él hace, comienza a hacerlo con su pareja, con Jean-Claude, y una vez que ella fallece, en el 2009, como le dice él a su amadísima mujer musa, comienza a realizar esta obra que hicieron juntos, el proyecto. Este proyecto, él lo propone y lo negaron en Argentina, lo negaron en Japón, y finalmente es en Italia, donde le dan el permiso para hacerlo. Costó 15 millones de euros, que lo financió el propio Cristo. Y se hizo en el año 2000, hace cinco años apenas, en el lago Iseo. Son 100.000 metros cuadrados de tela de color amarillo brillante, es un muelle flotante modular de 220.000 cubos de polietileno de alta densidad. Es una obra efímera, los alcaldes de la zona entusiasmadísimos, y ya van a ver un poco el desarrollo de cómo se llevó a cabo esta obra. Este es el lago donde Cristo hace su propuesta, el lago Iseo. Aquí está un poco Cristo trabajando en el proyecto. Como ven acá, en la realidad, este es el pueblo, y aquí comienza él a plantear su puente. Era una pasarela de tres kilómetros de longitud, envuelta en 100.000 metros cuadrados de tela amarillo. Como les dije, 220.000 cubos de polietileno. O sea, son los datos técnicos que son interesantes, ¿no? Y esto venía desde adentro de las calles del pueblo, atravesando todo el lago. Estos son los bocetos de lo que se quería. Toda esta plataforma, aquí lo ven en planta, donde está el cursor, todo esto sería el puente flotante. Estos son los croquis, los bocetos de los dibujos de Cristo. Esto es todo el proyecto de lo que se quiere crear, o lo que se quiso crear. Flotting Piers. Aquí está el propio Cristo trabajando, se murió hace poco, por cierto, trabajando en una especie de maqueta. La que está ya supervisando la construcción del puente flotante. Entonces, se pudo caminar sobre las aguas en el año 2016. Aquí comienza la construcción de la obra. Están los cubos de polietileno, que les dije que eran 220.000 cubos de polietileno flotando sobre las aguas, revestidos en papel film de este emboplás. Aquí están los cubos, los bidones, ensamblándose. Aquí está la tela con que se iba a recubrir. Aquí comienza ya la construcción, ya están los bidones colocados. Flotando. Aquí se comienza a recubrir con la tela. Bueno, yo les estoy narrando algo que no tendría casi que narrarles, porque es obvio lo que se ve en la imagen. La cantidad de personas trabajando en la instalación. Matilde. Sí. Preguntaba por acá, ¿cómo financia un presupuesto tan ambicioso? Lo financió él mismo, 15 millones de euros. Wow. Ok. Y los permisos, también me llaman la atención, ¿no? Los permisos. Sí, bueno, en Japón le negaron la posibilidad de hacerlo, cosa que me imagino que se habrán arrepentido luego, en Argentina también, hasta que en el gobernador, los políticos del lago de acá, de esta región, si pudieron, si lo otorgaron. Entonces, desde las calles del pueblo, se forraban las calles del pueblo, de algunas calles, se forraban hasta que llegaban al lago. Entonces, la gente salía, caminaba por encima de esta tela, hasta... Aquí ya está construido. Esta es una de las últimas obras, bueno, hace cinco años, es una obra reciente de Cristo, digamos. Él hizo algo parecido también en Miami, ¿cierto? Sí. Alrededor de unas islas. Como una mastaba, algo así, rosada, creo que era la de Miami. Sí, sí. Pero mucho más... La escala era otra... Era una dimensión mucho más pequeña. Estaba esperando, Gabriela, alguien para entrar a la sala. Creo que es Fabiola de Navia. Sí, ya la vi, ya le di acceso. Bueno, y esta es una de las obras de Cristo, últimas, que les quería mostrar. Me parece interesantísimo todo lo que pudiéramos conversar a propósito de esta manera del arte fuera de... en otro contexto. Son los catálogos de esta obra. La comenzó, como dije al principio, con Jean-Claude, pero para... Es un homenaje a ella, realmente, ¿no? Porque ella muere... Muere un tiempo antes. Los muelles flotantes y se pudo caminar sobre las aguas. Es una foto de ellos de muchos años atrás. Entonces, en esta onda de las aguas y del ambiente, un clásico, digamos, del Land Art es Robert Smithson, que eso lo traigo solamente porque me parece que es menester mencionar a Robert Smithson, que hizo esta espiral en los años 70. que es muy conocida, creo que, por todos. Y otro artista de este mod, de esta partecita que quería también... Creo que falta por exponerlo. No recuerdo quién es que lo va a trabajar. Creo que les pasé un video, ¿verdad, de Chris? Sí, sí, nos pasé un video de él. Creo que Ricardo, si se logra poner de acuerdo con Carolina, tenía asignado este artista que trabajó mucho la parte del del performance y del action. Incluso llegó a crear una una escena donde se le disparaba. Se le disparaba y aquí está a la izquierda, a la derecha, perdón, con el el roce del perdigón. Estos son ejemplos que traigo muy breve, muy rápido, porque vamos a... Hemos visto los videos que les envío y lo van a exponer también, pero que no no debo dejar de mencionarlos como referentes de algunas de las disciplinas, por ejemplo, del action art. Cuando se colocó, se amarró como Cristo a un Volkswagen en señal de protesta sobre el exceso de la era del automovilismo, por ejemplo. Sin embargo, tiene esta instalación muy bella en el LACMA, en el Museo de Los Ángeles. O sea, que no solamente es un artista con los años de acción, sino que también es un artista objetual. Tiene esta instalación en los jardines del Museo de Los Ángeles. Y esta, que no estoy segura si se los envié, pero que valdría la pena averiguarlo en YouTube, que es la ciudad, que es una obra estupenda. Yo le recomiendo a Ricardo si va a aceptar este artista y si no, yo se los envío el video para que lo disfruten porque es maravilloso este proyecto, del cual no les quiero hablar mucho precisamente por lo que les comento. esta es la sala del museo y la ciudad. Es una obra de verdad. También está dentro del performance Ana Mendieta y les recomiendo también este blog, la performance logia punto blog de spot punto com que está muy, muy completo de Ana Mendieta. Simplemente la, hacemos un paseo breve porque va a ser expuesta en clase de la próxima, creo que esta clase, sí, esta clase, creo, no estoy segura. Patilde, perdón que me interrumpa muy brevemente con el anterior artista de la ciudad, recordé a un artista futurista que hacía, que no recuerdo el nombre, que hacía como esas maquetas, claro, un poco más deconstruido, menos, no sé, pero bueno, no doy con el nombre, lo voy a buscar, pero me lo recuerdo muchísimo en este trabajo. Ah, bueno, búscalo porfa y lo mandas por el grupito. Entonces, Ana Mendieta, que hacía estos performans donde se mimetizaba, ya, se, 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 se disolvía un poco con, con el, con el, con la naturaleza. En una artista cubana que murió en Nueva York en un accidente a cielo y dicen que hasta eso puede haber sido un performance, el último performance donde Ana Mendieta y sobre Marina Abramovic, esto es, eh, un complemento de, de Marina que creo que no lo comentamos en la clase pasada sobre esta obra que fue, o esta propuesta, más que una obra que fue muy polémica, hace nada, que era comerse, era comerse a través de unos macarons a Marina Abramovic. Entonces, eh, se trata de unos macarons que ella hizo en unas cajas triangulares, pero donde ella trataba de, de, disolver, por, por decirlo, en los aromas y las memorias de su infancia. Eh, bueno, Marina fue, siempre ha sido muy polémica y fue muy criticada, esto fue apenas hace dos, tres años, cuatro años, algo así, este proyecto del, como lo llaman aquí en este artículo, de la abuela del performance. Entonces, estos macarrones, macarons, con sabor a Marina Abramovic, dice la nota, llegarán próximamente a distintas ciudades del mundo, Milán, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Tokio, la degustación más cercana se llevará a cabo en el Foro Internacional del Arte Contemporáneo de París entre el dieciocho y el veintidós de octubro. Y esta propuesta no era otra cosa, sino las, las memorias gustativas que tenía Marina de, de su infancia. Entonces, a través de, de esa transmisión de conocimiento, de memoria, ella se lo vende a esta marca, Primer, para que hiciera una versión comestible de sí misma. O sea, es un poco, es un poco lo etéreo de lo etéreo, es decir, ella tiene unas memorias gustativas que las transmite a una marca y esa marca a su vez reinterpreta o, sí, reinterpreta lo que Marina le, le indica y hace, estos, estos productos, estos postres, estos bocadillos y era como comerse a Marina. Por supuesto que hay gente o hay personas que lo ven como una estrategia de mercadeo brutal, otro puede ser la desmaterialización de la desmaterialización, de la desmaterialización llevada al extremis, pero bueno, me parece que son experiencias curiosas y pertinentes para conversar en clase, ¿no? Bueno, esta es una de los contenidos que les traía hoy pero hay otra que también quiero comentarles que es del artista del artista Antonio Miralla. Ya, un segundito que estoy un poco enredada aquí, quiero ponerlo en grande. Ok. Que hablando de lo efímero ya llegamos a la desmaterialización de la desmaterialización y estamos hablando un poco de todo lo que es el arte efímero y otra de los, del arte efímero hasta prácticamente convertirse tan efímero en evento, ¿no? En lo eventual, el que tiene el carácter eventual del mensaje del artista y uno de los representantes también muy pertinente para hablar del arte efímero es el catalán Antonio Miralla. Antonio, les traigo una breve información. Miralla es un individuo muy particular, yo diría que tan particular como el mismo Ferrán Adrián, cada uno en su estilo y hasta hace nada, un señor ya de ochenta y tantos años, creo, si no debe estar rondando los ochenta y que apenas hace tres años le otorgano el premio Velázquez de Artes Plásticas en España, ¿no? Como dice acá, una trayectoria artística sólida y transdisciplinar y eso es una de las cosas que es curiosísimo de este artista porque en su propuesta prácticamente es algo así como en la ópera, incluye muchísimas disciplinas. Esta es una de sus frases, sí, sí, soy Antonio Miralda, estoy súper contento, claro, es un reconocimiento y es lógico que lo esté porque tampoco estamos acostumbrados a este tipo de reconocimientos. Normalmente, antes los premios solo se daban a los pintores y hoy los premios se extienden, ya no hay límites en el trabajo del artista que se puede integrar dentro de la vida cotidiana, dentro de los barrios, dentro de una percepción menos supuestamente artística. Miralda estuvo por Venezuela hace unos años, hace unos diez, quince años, estuvo invitado por el Museo de Bellas Artes y por la organización de Nelson Garrido y esta fue una de sus obras interpretativas de Miralda en la Carraca. Pero, yo no les voy a hablar de estas obras cuando él estuvo en Venezuela, sino de una por las cuales es muy, muy conocida, que es el Honeymoon que hizo entre la Estatua de la Libertad y el Colón de Barcelona a propósito de los descubrimientos de América. Miralda propone un matrimonio entre estos dos símbolos, uno en Europa como Cristóbal Colón y la Estatua de la Libertad en Nueva York. Para ello, desarrolla un proyecto de boda tal cual se llamaba Monument in Love y comienza esto, realmente esta organización y esta producción, oye, tengo una obra al lado de mi casa y están hoy intensos, discúlpenme si se oye demasiado el... si no me voy a tener que mudar de cuarto. ¿Escuchan mucho el ruido? ¿Aló? Claro que se escucha. No está mucho de nada. Sí, se escucha bastante. Voy a tener que mudarme de cuarto. Voy a cerrar la puerta. Discúlpenme un segundito, me estoy mudando. Se escuchaba, pero no interfería con el sonido, ¿no le parece? Bueno, creo que aquí estoy un poquito más aislado. Ok, entonces, les sigo comentando del Monument in Love de Antonio Miralda. Esta es la imagen de la boda entre Colón y la estatua de la libertad. Como dice él, no conoce barreras, no hay religión, no hay política, no piensa en pequeño y es ilimitado el alcance. Como dice Miralda, cuando descubrió que la estatua de la libertad de Nueva York y Colón en Barcelona tienen la misma edad, nacieron el mismo año, están en el mismo paralelo y él está apuntando lo que ella está iluminando, la conexión se hizo. Solo un artista como Miralda podría imaginar una historia de amor que terminara en una boda para la alta sociedad para la alta sociedad y para la nobleza. Entonces, para los 500 años de la llegada de los europeos a América, él comienza a elaborar el proyecto hasta llegar a la parte de la, hasta llegar incluso a la luna de miel. para ello, para ello, se, 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 se asocia, digamos, estoy caminando por toda la casa para ver dónde, dónde escucho menos ruido. Segundo. Gracias. Gracias. Aquí estoy, le estaba pasando las diapos para que las fueran leyendo todo lo que consistía en el proyecto de, de la boda de estos dos personajes que él decidió unir en este evento. Esta es parte de la, eh, confección del traje de novia. de la estatua, para la estatua de la libertad. Esto, esto es, esto es en el catálogo del, del, de la obra donde están todos los detalles, quiénes hicieron el diseño del vestido, los bordados, etcétera. Este proyecto creo que tardó en hacerse más de diez años. Lo hice acá, el vestido fue construido bajo la guía de Miralda por estudiantes de la escuela de París en París. El tren que representa la antorcha de Miss Liberty está adornado con un patrón plateado de la huella digital de Columbo, unas cien mil lentejuelas, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren, yo después les paso este material. Este es parte de los, de los trajes, creo. No, este es parte de la, de la góndola. Este es parte del vestido a escala de la que se iba a colocar la estatua de la libertad. la novia con 298 pies de altura desde su pedestal hasta la parte superior de su linterna y 105 años de edad. El 14 de febrero llegaron la caja con el vestido de la novia, el perfume hecho en Marsella y los invitados de todo el mundo para poder vestir a Liberty. Pidieron ayuda a unos alpinistas que vistieron la estatua sobre una gran roca. El pastel de la boda realizado por más de mil personas fue hecho en París en la plaza Trocadero. Ah, en la proyección del video se pudo apreciar el matrimonio porque hubo, porque ya van a ver al final que hubo encuentro, el encuentro. Aquí están los datos del vestido, etcétera. Es parte de la tela, detalles de la tela. Esto es en la Bienal de Venecia cuando se mostró el proyecto. Desde su inicio el proyecto ha exhibido las prendas de novia hechas a pedido en todo el mundo, su enagua en Miami, su capa en Filadelfia, las medias en Tokio, el zapato en una góndola veneciana y así sucesivamente. Aquí van los anillos en esta góndola, lo ven acá, acá abajo. y la luna de miel y la luna de miel iba a ser en Las Vegas. El zapato nupcial, el pastel, la torta de novios, como vemos acá, invitaron a muchos colegios del mundo para que escribieran correspondencias de amor entre Liberty y Colón. Como verán, fue un proyecto que se escapa de los límites, digamos, en cuanto a producción y en cuanto a el alcance que tuvo a nivel mundial este proyecto. Esto se expuso, todo este proyecto se expuso hace unos años en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Están todos los videos del evento, están todos los catálogos, están algunas piezas. Este es el collar hasta que el 15 de febrero del 92 se llevaba a cabo la boda. Como dicen acá, iba a ser en el Hotel César Palas, pero a último minuto, a último momento, Miralda decide que se haga en el desierto. entonces, ya van a ver la foto. Bueno, esto es toda la prensa del momento sobre la boda de Colón con la estatua de la libertad, todas las críticas, en fin. esto fue en el desierto cerca de las veras, donde se hizo la unión, que eran estas dos pelvis que se juntaban. No sé qué en esta ocasión, Miralda situó dos pelvis del tamaño a escala de las estatuas, las piezas estaban construidas con papel de este cayolado y recubiertas de arroz, que es un símbolo universal de la fertilidad. Y así se consumaba la boda, era el fin del evento. Este video lo tienen acá, esto se lo puedo pasar para que lo vean y lo disfruten, el Monuments in Love. Y para terminar esta parte con con otras cositas de Miralda, son algunas de las intervenciones que la hace en algunas que ha hecho en algunos sectores de Barcelona. Esto es una en una tienda llamada Santa Eulalia, que es un clásico de la moda en Barcelona y que en su aniversario, 175 aniversario, Miralda le le obsequió esta esta obra, esta obra, esta intervención en la fachada. Ya les mostré Miralda, ya les mostré Cristo, estoy rápido porque sé que tienen que exponer, pero me parecía, mientras voy buscando el material, los puedo, si quieren comentar algo. Hola Fernando, hola Fabiola, hola Verónica, que no lo había visto. y sobre esto, esto también les quería comentar, hablando del arte efímero, la parte del arte de la feria, que no lo habíamos visto mucho, sino de manera muy breve, hablar de 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 la documenta de Kassel, que solamente lo mencionamos como uno de los eventos más importantes de encuentros, de confrontación del arte contemporáneo que se da en Kassel, en Alemania, pero que traía hoy unas imágenes de algunas propuestas que se han visto en Kassel durante todo su su recorrido. Yo creo que ya vamos por Kassel documenta debe ser la dieciséis, si mal no, si no me equivoco, pero aquí está todo el recorrido, las pueden ver en internet con los curadores que están a mano derecha y desde la documenta uno, dos, tres, cuatro, hasta la quince, dieciséis, que es la última. Aquí está todo el recorrido de lo que podríamos entender como lo mejor del arte contemporáneo a nivel mundial, que digamos que uno de los mejores avales está reconocido, es la documenta de Kassel. Perdón, creo que estamos viendo otra pantalla. Ay, ¿qué estás viendo? Donde hay cuatro archivos en... Una lista de todo. Una lista, sí. Ay, qué bueno que me dices. Ay, ay, qué me pasa esto. Un segundito. Como lo tengo en PDF, a veces me confundo. Ok. Yo voy a compartir pantalla. ¿Y ahora? Seguimos viendo la lista. Perdón, Beridardo. Sí, sí, cero tres. Me va a tener que ayudar aquí. Ciérralo. Ok. 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 Comparto pantalla y me voy adónde. Tienes abierto el documento. Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo. Creo que ahora sí lo voy a lograr. Ok. Ok. Aquí pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Disculpenme que ustedes saben que yo me enredo con esto. Ok, estábamos hablando de la importancia de Castle y es uno de los encuentros considerados como el mejor aval del arte contemporáneo y que aquí está una lista de las documentas año tras año, todo el historial desde el año 55 hasta lo más reciente, que fue en el 17 y creo que está faltando aquí en esta lista la última están también los curadores y que pueden ustedes entrar y ver cualquiera de las documentas que más les interesa pueden ir viéndolas todas entonces uno de los artistas que participó en Castle con una obra muy interesante y que solamente voy a hacer un vuelo rasante porque hoy van a hablar de él fue Joseph Boyce cuando sembró como un símbolo estos robles en uno de los espacios de la documenta de Castle fueron 7.000, él rompió ¿Quién va a hablar de Joseph Boyce hoy? ¿Gabriela? Creo que Joseph Boyce es el que estamos discutiendo si nos quedamos Sebastián y yo y no serían... Ah, no, Gabriela, perdón, sí, Gabriela va a hablar de Bill Bayola, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces yo voy a comentar esta obra porque me parece interesante y ya ustedes, cualquiera de los dos que la tomen o no la incluye en su presentación porque solamente voy a mencionar esta que me parece interesante la obra que él presentó en la documenta frente al museo eran 7.000... Él hizo romper las piedras, romper el piso como lo vemos acá, ya lo vamos a ver mejor y repartió las rocas y por cada roca por cada roca de basalto hizo sembrar un roble, un árbol o sea, él destruyó todo el pavimento frente al museo lo convirtió en rocas y por cada roca cambiaba roca por árbol entonces ahí él abordaba una cantidad de disciplinas así como Miralda abordó y atravesó, digamos hizo transversal su proyecto convirtiéndolo en multidisciplinario Boyce de alguna manera también aquí sino desde el punto de vista de disciplina artística al menos en los ámbitos que toca se acerca a parte de la filosofía parte de la ecología, política, arte, música o sea, es como un artista que es por muchos ámbitos aquí están en plena acción frente al museo sembrando el primer roble que es este años después que ven a la izquierda en la derecha está el día de la acción y años después el resultado es una obra muy simbólica un llamado de atención a la destrucción al cuidado de la ecología de la vegetación etcétera etcétera pero no solamente lo menciono porque me parece importantísimo en la documenta 14 en el año 17 otra obra que resulta interesante es el Partenón de los libros prohibidos hay un errorcito aquí de palabra pegada disculpe de Marta Minujín que hizo construyó las dimensiones del templo de Atenas de 70 metros de largo 30 metros de ancho y 20 metros de altura y la levantó y construyó esta esta obra las paredes de esta Partenón de este nuevo Partenón están construidas a base de los libros prohibidos a través de la historia de la de la de la humanidad sobre todo los que los que quemaron cuando en la época de 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 Hitler que eran autores obras de autores marxistas y obras de autores judíos etcétera este es el Partenón que Marta Minujín construye y aquí vamos a acercarnos las fotos son de muy mala calidad pero no tengo otras esto es la construcción del Partenón y el relleno de las columnas a partir de los libros prohibidos aquí están cuando están colocando la la plataforma hidráulica del 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 Partenón sobre su sitio estas son algunas otras vistas este es el Partenón de manera interna la parte interna del Partenón y aquí van a ver creo que algunos dos bueno son preguntas que le hacen a ella ¿no? ¿qué libros pondrán el Partenón? todos los libros prohibidos algunos incluso en el 1500 en cada uno se pondrá un mapa de cuándo fue prohibido cuándo fue reeditado absolutamente todo cada libro tiene un sello mío del Partenón dice el artista y le estoy pidiendo a la gente que ponga su mail y su nombre para que se creen otras redes sociales entre la persona que se va a llevar el libro y la que lo envió ¿qué títulos le llamaron más la atención? por ejemplo responde ella Alicia en el país de las maravillas que fue prohibida en China en la época de Mao porque los animales parecían inteligentes al lado de un humano y eso no podía ser caperucita roja fue prohibida en España por los falangistas y le tiñeron el vestido de azul aquí están ya los detalles de una vista más de cerca de las columnas de las paredes del Partenón con los libros y como dice ella por la libertad y contra todas las dictaduras ese era el sentido de la obra esta es una vista del Partenón de los libros prohibidos de Marta Minón con las mismas dimensiones llama la atención en las mismas dimensiones del Partenón griego Abril en Atenas en el inicio de esta primera edición de la documenta desde un lado en dos ciudades el performance que se llamó pago de la deuda externa griega a Alemania con olivas frente a una tarima repleta de aceitunas Minujín tomó un puñado y se las dio en pago a una doble de la cancillera alemana Angela Merkel un acto simbólico muy parecido al que protagonizó en el 85 Warhol cuando saldó la deuda con los Estados Unidos por maíz el oro latinoamericano me gusta el arte colosal dice Minujín el arte tiene un mensaje político los únicos que pueden salvar al mundo son los artistas porque al arte lo hace gente que no tiene intereses políticos ni económicos pues no sé qué dicen ustedes al respecto al final dado el mercado del arte que es otro tema al final tienen la plata son los que compran las armas y tiran las bombas dice ella nosotros solamente con ideas podemos cambiar el mundo y toda documenta es un alegato totalmente política Adam Switz dice que somos activistas y yo creo que somos activistas dice y luego para terminar con la documenta de Castle que se las quería hacer un repasito porque solamente vimos de Ferran el video que les envié era recordar que él también participó en la documenta en el 2006 pero que creo que les había comentado con anterioridad no les había mostrado la parte del catálogo donde colocaban al Bulgi a su restaurante como una sala más de la documenta de Castle donde entonces habría que ir había que ir hasta el restaurante de Rosas de Calamon Yud y visitarlo es cuando se introduce la alta cocina dentro de la considerada como las artes y es cuando se explota para aquellos que no lo sabían un poco todo el tema de la cocina de la cocina molecular y todo este tema explota implosiona a partir de la participación de Ferran Adrián como artista invitado a la documenta Castle en el año 2007 y con esto termino es parte de las bueno disculpen la velocidad y disculpen el ruido la velocidad sí es mi responsabilidad pero el ruido se acaba a mi control porque entonces quiero comentar con ustedes con lo que hemos visto y pasar a las exposiciones que seguimos en esta misma onda seguimos en la onda del arte contemporáneo fuera de las paredes del museo y y bueno y seguir con los paredes de la materia si les parece a mí lo que me sorprende Matilde es la monumentalidad en términos de inversión también o sea que de verdad sorprende que bueno que Cristo autofinanció ese último casi último proyecto de honor a su mujer pero pero por otro lado por ejemplo lo de Joseph Baus o sea me parece extraordinario y evidentemente tiene un enorme impacto pero me sorprende la disposición de gobiernos alcaldías instituciones ante algo que bueno hasta que no está construido pues pareciera como exisivo ¿no? por ejemplo derruir todo el asfalto al frente de la sede para sembrar los árboles que es muy loable pero bueno al final es un tema como de urbanismo o sea es que me sorprende la en el fondo lo poderoso que puede ser la propuesta para ganar adeptos y aliados del punto o financiero gubernamental o institucional ¿no? Sí por eso muchas muchas personas consideran que el artista y algunas propuestas artísticas terminan siendo subversivas porque subvierten no solo el orden desde el punto de vista político sino que mueven un poco las estructuras ¿no? No es indiscutible es verdad tal cual entonces eso es a donde estamos eso es un poco lo que yo creo que los invito a que repasemos y veamos el arte conceptual y el arte contemporáneo ya cuando el artista fija como ciertas posiciones pero ciertas posiciones como artista como individuo ni siquiera como un activista político pero digamos que se pasa la franja y se pasa el límite del arte objetual que no quiere decir que el arte objetual no tenga contenido político dentro del escenario dentro del escenario de la sociedad y que el hecho que esté en un museo tampoco quiere decir que eso lo exime de ser un un participante un socio de la sociedad que tiene voz y voto y que puede denunciar y que puede o sea hay miles de mensajes desde el punto de vista de individuo en este caso artista que no necesariamente el hecho de salir de las paredes del museo lo hace más activista solo que se corta un poco es la distancia aun cuando tú no tengas o sea no tienes que ir al museo para enterarte de una propuesta como esta la mayoría de las veces por ejemplo la de Cristo todo el pueblo se entera de eso y ya el arte es como que se percolara se filtrara dentro del dentro del escenario de la vida de la vida de la sociedad entonces eso es lo que hace también muy interesante la evolución del arte a través del siglo XX y comienzos del XXI cómo ha ido permeando este mensaje del artista estos formatos del artista y cómo ha ido permeando el contenido del artista dentro de la sociedad eso es lo que lo que es fascinante del arte contemporáneo y obviamente sí están así que va permeando distintos estratos distintos círculos y de un lado y otro siempre hay adeptos entonces hay obras que pueden ser muy atractivas en el escenario digamos que en el juego social algunos mecenas llámense alcaldes fundaciones privadas donde es interesante mover algunas cosas entonces obtienes financiamiento por esas vías o sea no todos somos no todos estamos de acuerdo siempre y si tienes el dinero y te viene una propuesta como esta de de Boy o de Cristo o Minujín Minujín sí este pues se canalizan no o sea es justamente eso que que el artista tiene el instrumento como para tocar algunas puertas que que te van a decir que sí por razones distintas tal vez a las que el propio artista está solicitando no sé si si me estoy explicando sí sí claro bueno incluso este en el caso es sorprendente porque incluso hay participación colectiva no exacto es que es lo más peligroso es lo más peligroso cuando la gente es sorprendente pues porque a la escala en que lo planteó con la cantidad de libros es decir fue un movilizador indiscutiblemente dentro de esa ciudad X así es es que por eso te digo termina siendo impresionante también sí que que perdón quisiera agregar algo que a mí también me parece en lo que dice Gabriela en 2017 la obra del Partenó porque pareciera que se convirtió en un símbolo que comenzó a dialogar con la política europea del momento para que había un contacto vegana y con el clima a mí no lo aceptó y te lo pones construía esa posibilidad de la unidad y precisamente el personal disculpa Fabiola yo no te estoy escuchando bien pero no sé por qué si no que te estamos oyendo con interrupciones pareciera ser un problema de conexión tengo sí tengo problemas de conexión pero quizás lo puedes escribir en el chat para poder para que lo compartas como idea ¿no? ok lo escribo en el chat ¿están ahí? yo no oigo a nadie Matilde ¿estás ahí? bueno yo estoy no oigo a nadie tampoco Gabriela hola ok aquí yo tenía mi micrófono desactivado yo le iba a escribir algo y una vez que terminemos este mini diálogo que estamos haciendo acá pasamos a a las exposiciones entiendo corríjanme que hoy van a exponer Bilba Yola Boyce ah no Boyce creo que me dijeron que no o sea es lo que tengo corríjanme no Sofí Calé Viola estaba hoy Sofí Sofí Ana Mendieta o Boyce Carolina dijo que no podía hoy esos dos no están seríamos dos personas o sea que tenemos tiempo para la clase perfecto entonces ¿quién comienza? eso va a ser perfecto Fernando tenés tu micrófono abierto Heriberto 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 ya Heriberto ya expuso yo puedo comenzar con Sofí Col ok perfecto te escuchamos ok primero Gaby si me dejas compartir pantalla ya ya te ya te pongo wait ya ok ya tienes posibilidad perfecto ah ya ¿la están viendo? ¿si la ven? si si se ve ok vale play esto es un vídeo si si se ve perfecto buenísimo aprende mi cámara también te ya te salue la vie j'espère que tu vas bien ce matin je souris oui mais je pleure aussi dis pourquoi ce qu'on aime pourquoi ce qu'on chérit parte si tôt là même si c'est ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a hacer como una presentación sobre Sophie Cole Ella, como acabamos de ver, hice como un pequeño resumen de algunas de sus obras No tiene ningún orden establecido como lo presenté Pero sí hay un dato curioso que investigando, esa canción forma parte de un álbum de música que se llama Sophie Cole Y la portada del álbum es una de sus obras que tiene a su gato muerto Ella, su papá era coleccionista Entonces, como la ven aquí en esta fotografía, en este retrato Ella tiene cosas muy curiosas porque intercambia obras pequeñitas Para que le quepan en la pared Con otros artistas con los que ha tenido algún tipo de exposición o colaboración Y las va coleccionando También colecciona animales disecados Todo el tema de la tarsidermia le apasiona y también lo incluye en sus obras Y la historia de ella es que ella pasa mucho tiempo O sea, ella quería vivir Simplemente vivir, entonces pasa mucho tiempo viajando Se inscribe incluso en la milicia en países afuera Vive en Estados Unidos, etc. Y después de que viaja y vive como muy espontáneamente Regresa a París Y hace su primera obra Que se llama Los durmientes En donde invita Invitó como a 80 personas a dormir en su cama Simplemente era uno tras otro Invitaba a las personas como a dormir por 8 horas Y ella documentaba Y simplemente les hace una pequeña entrevista al final Pero bueno, esto se los cuento Porque ella siempre Todo su trabajo Siempre dicen que es como Muy íntimo Que es como Ella utiliza su vida y sus experiencias Para crear las obras Pero la verdad es que ella Ella dice que no Que no, que eso no es su vida Que esa no es la verdad Que ella utiliza su vida Para hacer una creación O un trabajo O esas ideas Pero que su vida y su intimidad Ella no la revela Entonces eso a mí me llamó mucho la atención Me encantó Entonces bueno En una entrevista Al diario El País La colocan como auténtica pionera En la utilización de lo vivido Como materia prima de la creación La artista francesa Sostiene que su obra habla Tanto de sí misma Como de sus semejantes Aquí hay algunas De sus obras principales Todas están en francés Pero bueno Les cuento rapidito Los durmientes La primera que les conté Después está Lebert Y estos que son los ciegos En Lebert Selecciona a personas Que vivían muy cerca del mar En Marruecos Y ahí Los lleva a ver Por primera vez al mar Y ella lo que quería Era Ver su rostro O sea como que Sus ojos Capturar la expresión De los ojos Con esa primera vez Viendo al mar Por supuesto Las fotografías Son las personas de espalda Que las vimos en el video Al principio Y Es muy hermoso En verdad Porque simplemente Es brindar una experiencia A una persona por primera vez Hace algo similar Que esto ya lo habíamos visto En clase Con el tema de los ciegos Que les pregunta A personas ciegas Que hayan perdido la vista De forma súbita O que la hayan perdido Ah Sí Matilde Istambul Tienes toda la razón En la del mar Personas de Istambul De todas formas La documentación En detalle De las obras Yo lo tengo por aquí Y se los muestro Ahí Ajá ¿Qué más? Ah bueno Con el tema de los ciegos Personas que hayan perdido La vista De forma súbita O que hayan sido ciegos Toda su vida Y les pregunta ¿Qué es la belleza Para ellos? Y entonces Bueno Ella escribe ¿Qué es la belleza Para ellos? Y ella hace una fotografía Que interprete Esa descripción Luego dice Cuídate mucho Esta Bueno No sé hablar francés Pero esta es Cuídate mucho Que fue la que presentó En la Bienal de Venecia Esa la vamos a ver Un poquito más adelante Pero bueno Básicamente agarra Su novio Le terminó por un correo Y ella estaba como en shock No entendía No entendía Qué estaba pasando O por qué Él estaba terminando Por un correo Y él cierra el correo La firma El final Era como que bueno Cuídate mucho Entonces ella La forma que utilizó Para efectivamente cuidarse Fue darle esta carta A 107 mujeres Mujeres relacionadas Con el performance Mujeres que ella no conocía Que no eran sus amigas Y estas 107 mujeres Interpretaron la carta Y eso fue Lo que ella presentó En la Bienal de Venecia Fue su forma de sanar Y de como Bueno Cerrar el capítulo De la ruptura Con este señor Entonces eso también Está muy presente En sus obras Que cuando a ella Le pasan cosas Importantes en su vida Lo utiliza como inspiración O el arte Para ella misma Ser catarsis También pasa con Con esta obra Que se llama Como el dolor exquisito Que es Eso Vamos a ver más adelante Ella la mandan para Japón Y En su viaje para Japón Resulta que También También Son todos los días Son los días De una ruptura amorosa Y cuando regresa Ella está en luto O sea La gente le preguntaba Como que bueno ¿Cómo te fue en tu viaje Para Japón? Y ella lo único que hablaba Era que había terminado Con su novio Que estaba muy dolida Que estaba sumamente deprimida Y entonces su forma De sanar Fue preguntarle A amigos Y a personas cercanas Que ¿Cuál había sido El día más doloroso De su vida? Entonces a través De verse como Reflejado su dolor En el de los demás Y hacer Fotografías sobre eso Y levantar esos testimonios Ella pudo superar Como el trauma De esa ruptura ¿No? Entonces bueno Estas son como Las tres palabras Las palabras claves De Sophie Cole Que yo las resumo Como una intimidad Porque Es una intimidad Porque ella utiliza Sus experiencias personales Digamos Ahorita uno Incluso en las entrevistas Sale Que hay con las redes sociales Todo el mundo Muestra su intimidad Muestras tu casa Muestras tu novio Muestras lo que haces Lo que comes El restaurante ¿A dónde vas? Y ella dice Que eso a ella le repugna O sea Ese no es el tipo De intimidad Que ella quiere mostrar De hecho Su verdadera intimidad Lo que a ella le gusta comer Este Cómo es su casa Ella no lo muestra ¿Ok? Pero La perspectiva Desde donde utilizan La intimidad Es de sus experiencias Personales Y como lo comentaba Anteriormente Es como la catarsis Su arte Es como la catarsis Para ella Superar Distintas situaciones ¿No? Y muchas veces Uno ve las obras Y uno cree Que es algo Como muy profundo Que ella está presente Y ella simplemente Está planteando un juego Entonces es muy divertido La verdad La forma como ella lo ve Ella ve un juego Una cosa la lleva a la otra O sea Primero Empieza a perseguir un señor Y tiene una serie de fotografías En donde ella hace Como detectives Simplemente empieza A perseguir un desconocido Y le hace fotografías Cuando el desconocido Llega a un hotel Y ella ya no puede Como entrar a la habitación Del señor Porque lo está persiguiendo Eso le da la idea De decirle a su mamá Que contrata Un detective privado Para que la persiga a ella Entonces también Tiene una serie De fotografías De ella Siendo O sea Como ella Quería entender Cómo se sentía Cuando la perseguían A ella Y eso también da pie Cuando ella no puede pasar A la habitación Del señor Que está persiguiendo A que la contraten Como mucama En un hotel Ella logra Que la contraten Y hace fotografías De las habitaciones De los huéspedes Y de sus objetos personales Entonces También tiene mucho que ver El azar En su obra Porque Muchas cosas Son por accidente Por ejemplo Algo espectacular De su historia Es que su primera obra Que son los durmientes En donde invita a la gente A dormir en su cama Una de las personas De estas 80 personas Era la esposa De un artista Entonces Y era una persona Que ella simplemente En el automercado La saludaba Y le invitó Le dijo Mira estoy haciendo Este proyecto De fotografía Y quiero saber Si quieres venir a mi casa A dormir en mi cama Por 8 horas Y esta señora Se lo comenta al esposo Y bueno Le invitan O sea Como que Inmediatamente Ella se convierte Con su primer proyecto En un artista de renombre Y eso también Tiene mucho que ver Con la suerte Porque perfectamente Ella pudo haber He hecho el proyecto Y que bueno No pasara nada Con eso Ella siguiera explorando Pero bueno Hice el proyecto Y de una vez La conectó Con el mundo de arte De personas muy importantes Bueno Esta parte Que voy a ir comentando Es más Sobre precisamente Sobre precisamente Los espacios Y la forma Como ella Comparte Sus obras Esta es una exposición En Bueno En el Luisana En el Museo De arte moderno En Estados Unidos Y a mí Y a mí Lo que Lo que quería Resaltar Con esta fotografía Es el tema De cómo Ella expone Independientemente De lo que estés viendo Siempre parece Como Bueno Es lo que Lo que a mí me parece Que es como Un cuarto De un coleccionista Hay algo fundamental De Sophie Cole Que es que ella dice Que para ella No existe la fotografía Sin la escritura O sea Es como Ella hace fotografía Escritura Y performance Es una artista Muy integral También hace video Pero El tema es Que Siempre 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 El texto Tiene que estar presente La única vez Donde El texto No está presente Es precisamente En la obra Donde lleva A la gente A ver el mar Ahí hay silencio Ella no les pregunta nada Ella lo que Lo que capta Es la mirada De las personas Pero bueno A mí me gusta mucho Como está Distribuida como esta sala Ves los videos Como en pantalla grande Están las mesas Con las fotografías Siempre acompañadas Del texto De las personas Entonces también Es como una labor Periodística Y ella comenta Que su mayor reto Es el tema De las paredes O sea que Enfrentarse a la pared Del museo Para ella Es muy difícil Como Como presentar su obra Y sobre todo Como hacer textos cortos Porque son textos Que la gente va A leer De pie Y que van a leer Durante una visita Entonces Eso siempre ha representado Un reto para ella Además es maravilloso Porque está viva Tiene 67 años Y hay muchísimas Entrevistas en YouTube Luego como bueno Siguiendo con este tema De cómo presenta Ella sus obras En las En nuestras Las cajas blancas O en los cubos En los museos De forma tradicional Esta es la La obra que les comentaba Que De su viaje De regreso De su viaje A Japón Le preguntaba A las personas Como cuál había sido Su día más doloroso Estas obras Además tienen Como un sello De como que El día del dolor Y va marcando Como los días Que transcurre Dentro de su padecimiento Y así es como La presentan ¿No? Entonces la fotografía De De la persona Que ella entrevista No necesariamente Son retratos Son cosas Que ella puede Reinterpretar Y el texto Ok Luego Estas son Imágenes De cuando Ella Va Representa A Francia En el padrón francés En la final De Venecia Bueno Aquí está Súper pichelada Tengo otras fotos Mejores Pero bueno Estos son los retratos De De todas estas mujeres Esta es la La obra Cuídate mucho Que fue la que ella presentó Entonces bueno Había toda una pared Con fondo rojo Con los retratos Grandísimos También Bueno aquí la pueden ver mejor Esta también es la misma obra Que se llama Cuídate mucho Aquí habían videos De las mujeres Representando la carta Las fotografías Con los textos También aparece La carta Como cuando ella Se la mandó A una amiga La amiga Le corrigió Como los errores Ortográficos A la carta Y le hizo Como una intervención Por encima Que era La carta que ella había Recibido por la ruptura Entonces bueno Todo eso forma Parte de la obra Aquí vemos también Este Otra de las Aquí está la La persona que le mandó La carta Y la interpretación Y algunos textos Casi todos los textos Son los textos De la carta De la ruptura Entonces claro Es algo que ella Es muy vulnerable Tanto ella Como la persona Que escribió la carta Que fue su inspiración Para hacer esta obra Y dio muchísimo De que hablar En la Bienal de Venecia De su momento Esto también es Parte de Cómo Presenta la obra En el espacio Cómo interviene Digamos El espacio tradicional Del museo Pero bueno Pinta las paredes Mezcla video Pone las obras Las fotografías En distintos formatos Y a mí Lo que me parece Increíble Y retador Es la cantidad De mujeres Que involucró En el proyecto Fueron 107 Luego bueno Esta es la Una de las De las formas Como ella presenta La obra De los ciegos A mí me llamó Mucho la atención Porque Ella interviene Como espacios Naturales del museo Donde hay otras Obras de arte clásico Y entonces Ella pone Su rinconcito Con el retrato De la persona ciega Que entrevistó La descripción De la belleza Y luego Su fotografía Reinterpretando Lo que Esa persona Describió Como belleza Entonces Aquí Lo que Lo que a mí Me llama la atención Es como que Dentro del mismo Espacio del museo Que hemos visto Ella rompe Es como que Interrumpe El discurso De un artista clásico Tú estás viendo La pintura Y de repente Ves Que es como Este inciso De la obra De ella De los ciegos Ok Esta es Otra Igual Dentro del mismo Espacio Tradicional Del museo Este se llama El porqué Aquí Lo que Lo que me gusta Mucho De esta obra Y aquí Lo podemos ver Es que Las obras Son textos Que Te explican De qué va la foto Pero entonces No ves la foto Hasta que levantas El velo Y Y bueno Eso me encanta Porque también Dentro del mismo Espacio del museo Que tradicionalmente Tú no te le puedes Encercar a ciertos metros A las obras De hecho Las obras clásicas Cuando tú vas al museo Tienen hasta un precinto De seguridad Etcétera Bueno Todo el tema De conservar la obra En este caso Sophie te invita A interactuar con ella Y creo que también Es parte del juego Entonces Primero te lees el texto Y después descubres Cuál es la imagen Que lo representa Y eso Bueno Me encantó Y bueno Ya como cerrando En la forma como Del museo tradicional De cómo ella presentó Sus obras Esta es la obra Del mar Que habíamos hablado Este fue presentado En el museo de arte Contemporáneo En Montreal Y bueno Fíjense que Los retratos Bueno Hay retratos Y videos Y de verdad Son bastante conmovedores De estas personas Que nunca Habían conocido el mar Son personas Además Ella se inspira En un artículo De periódico que lee Que dice Que estas personas Son muy pobres Y viven en la montaña Y bueno Nunca han visto el mar Etcétera Entre otras cosas Que decía el artículo Y eso es lo que le inspira A ella A hacer esta obra Bueno Yo Esta obra Yo también me pregunto ¿No? Aquí Por menos aquí en Venezuela Cuántas personas Que viven en los barrios Y estamos a una hora De la huayra Y no conocen el mar Y bueno Es muy nostálgica Había un artículo Que también decía Que se inspiraba En una pintura clásica Este Y por eso Hacía los retratos De las personas De espalda Y ella lo que decía Es que precisamente O sea Ella quería Era la persona Viendo el mar Y por eso El retrato De espalda Y entonces Cuando se voltea Capturar los ojos De esa primera impresión Y esta Como les comentaba Esta es una obra Que no tiene texto Porque es una de las pocas obras Donde hay Ni siquiera hay un intercambio De palabras No hay entrevistas Aquí no No hay texto Ella no escribe nada Simplemente Deja que las imágenes Abren por sí solas Luego Luego como En curiosidades De cómo también Ha presentado Sus obras Esta es la misma obra De De ver el mar Ok Pero Forma parte De De una exhibición Que fueron cinco Que era como un juego En donde ibas Este Por varias partes De la ciudad Y tal cual O sea Como que sus obras Eran parte de colecciones Este Dentro de los museos Eran cinco museos Que iban a presentar sus obras Y tú podías ir paseando Entonces Interrumpía como Ya los museos clásicos Y veías la obra De Sophie Ok Entonces también Decía como que Bueno que era natural Porque a ella Le encantaba todo el tema La intimidad Entonces como que Entrar a un cuarto Que ya Normalmente Tiene una distribución Y unos elementos Y de repente Vas a ver su obra Como parte de Del espacio ¿No? Fíjense acá Esto es un museo Y bueno Aquí está también Otra de sus obras Igual acá Entras al museo Y bueno Aquí en el piso Está la proyección De ver el mar Y en esta sala ¿No? Entonces es como También Lo que hablábamos ¿No? Salirse de la caja blanca Salirse O Interrumpir Un espacio Que tradicionalmente Tú vienes para acá A ver esta obra Clásica de pintura Y de repente Te encuentras A Sophie Aquí como Interrumpiendo En la O sea Como en la chimenea O debajo de un espejo ¿No? Dentro De esa De esa presentación Que eran cinco museos Diferentes Estaba esto que se llamaba Bueno Histores reales Hay algo también Importante Que es que Sophie Cole De todas las exposiciones Que hace Siempre hace un libro ¿Ok? Entonces siempre hace La exposición Las fotos Los textos Y un libro Y hay un libro Que se llama True Stories Que bueno Lo venden por ahí O sea En verdad Hay varios libros De cada una De sus propuestas Esto es parte De como De la reproducción De los cuartos De la obra Que les comentaba Que se metió A los cuartos Hotel Para Y hacía Las fotografías De Bueno De los objetos Personales De la gente Y esta última Que les traigo Se llama Es una obra De Aquí les voy a contar Un poquito más Que es sobre La muerte de su madre Cuando A su mamá Les sentenciaron A la muerte Le dijeron Mira a tu mamá Le quedan Tres meses de vida ¿Si? Entonces ella No quería Separarse de su mamá O sea Bueno Nos quedan Tres meses juntas Yo no me quiero Separar de ti Entonces la forma En la que ella encontró No separarse de su mamá Porque era como Quería llevarlo Como al extremo O sea Como que no quería Ni pararse A hacer pipí Porque Quería estar al lado De su mamá En su lecho de muerte Entonces la forma Como ella encontró De estar siempre Presenta al lado De ella Puede colocar Una cámara ¿Ok? Y en una entrevista Es muy curioso Porque la mamá Parece que cuando Ve que ella instala La cámara Le dice Por fin Como que por fin La mamá Va a ser protagonista De alguna de sus obras Entonces era como Una complicidad Entre las dos Es algo que A pesar de que De que ella está Como capturando La muerte de su madre No es algo Tétrico Ni es algo violento Porque su madre Simplemente fue Como desvaneciéndose Entonces ella comenta Que ella tiene El Tiene el registro De estos tres meses En video Pero que ella Nunca fue capaz De verlo Nunca Nunca Es un amigo Curador El que le insiste En que le insiste Le insiste Le insiste Le insiste Le dice Mira tú tienes Que hacer algo Porque sabía Que a ella Había hecho eso Entonces tú tienes Que hacer algo tal Entonces Ella agarra Son los últimos minutos ¿Ok? Creo que son como 12 minutos Selecciona eso Y Son como Lo que quiere reflejar Es como esos 12 minutos En los que Es como ese hilo Entre la vida y la muerte Esa transición Que ella dice Que para ella Fue reveladora Porque la muerte No es como que Se anuncia O no es como que Ay te moriste Y pasa algo Explota O el cuerpo se mueve ¿No? Simplemente Se va el alma ¿No? Entonces bueno Las cosas curiosas Es que estas instalaciones Ella Se sale Del museo Porque dice que Ella no siempre Se sale del museo De la caja blanca Pero que para esta Le parecía lo más apropiado Porque era la muerte De su mamá De hecho esta es una instalación En una iglesia Y siempre que hace Las instalaciones Sobre esta obra Que es sobre la muerte De su mamá Pone estas cortinas También pone como Elementos Que le representan A su mamá Estos animales disecados Que bueno Que estaban en su casa Y bueno Es como lo que hablamos O sea Trabaja desde la intimidad En su experiencia Que falleció su mamá Pero no revela Mucho más De hecho Ella comenta Que ella controla Absolutamente Todo lo que tiene que ver En el montaje Pero que ella Esta obra en particular Ella no la puede ver O sea Ella no puede ver el video Ella no puede entrar No Simplemente no participa ¿No? Bueno Aquí Simplemente Les quería compartir Para el que quiera No sé Hacer captura Pantalla O lo que sea Yo les puedo compartir La presentación Estas son Las obras De ellas Que están En la página Del Pompidú ¿Ok? De las que Bueno Comentamos Aquí en la presentación Esta Esta El dolor exquisito Que son estas dos O sea Estas donde siempre Están los textos Así en largo Cual más Está la del hotel De esto también Hay un libro De las fotos Del hotel Que ya levantó Y bueno Cerrando Como un poquito Como Hice la exposición O sea No había como Un orden cronológico Pero bueno Ella nace en el 53 El 9 de octubre En el 79 Después de sus viajes Como decía al principio Ella viajó Por todo el mundo Y vivió Y fue como Muy espontánea Regresa a París Y hace su primera obra Que son los durmientes Que fue un gran éxito Y a partir de ahí Como que fue reconocida En el 2007 Participa en la Bienal de Venecia En el País Don Francesco En la obra Del Cuídate Mucho De la carta del ex novio Y en el 2010 Se gana el premio Hacelblad De fotografía Que bueno Es uno de los reconocimientos Más importantes En el mundo De la fotografía Bueno Y concluyo Con una frase De ella Que dice Que bueno Mi trabajo Surge De la intimidad Pero nunca La revela Lo que ustedes ven Es solo la parte Que acepto contar ¿Ok? Y eso Es algo que a mí me encanta Porque bueno También trabaja El tema De lo que es verdad Que uno cree Que bueno Ves en un artista Que cuenta una parte De su historia Y crees que eso Es la verdad Y lo que no La verdad Es lo que Lo que cada quien Pudiese interpretar Y ella se ve Desdibujada Entonces no No confundir Su obra Con la verdad Porque no lo es Eso es todo Lo que Les quería Compartir No sé Si me excedí De tiempo No está Está bien Nati Mil gracias Ya te voy a decir Aquí tengo La parte Lo que pasa es que La tenía En las notas Pero Ya te voy a decir En el de Ay De los El de ver el mar Que sí Que fue Estabul Sí que yo había Dicho Marruecos Pero no Estabul Ok Bueno Ya Eso es todo Ah y que Y que la de los Cinco museos Que presenté Es la ciudad De Marsella Que ofrecían Un paseo Por las obras Fetiches Del artista Entonces era Por todos Los museos Tradicionales Y era como Un juego Y tú ibas A los distintos lugares Y había unas obras Diferentes Ah y yo quería Para cerrar Este que le había Comentado Lubezca Tuvo la oportunidad De ver una de sus Obras En vivo Y quería que Bueno que me contara Su experiencia Pero yo no sé Si ella se pudo Volver a conectar O si Felicitaciones Yo te quería Agregar No sé si Lubezca anda Pero yo te quería Agregar también Que yo estas exposiciones De Sophie Cole Las he visto dos veces Una vez la vi En Barcelona Y otra vez la vi En Bogotá Y solamente Complementar Que la obra De las 107 mujeres No son fotografías fijas Sino son videos Esas que tú mostraste Que están Todas las fotos De las mujeres Realmente son videos Que ella hizo De cada una De esas mujeres De 107 Oficios distintos No solamente Que les atrae El performance Sino son 107 Oficios distintos Ella le da la carta De ruptura Por ejemplo A un abogado Y el abogado Corrige Desde el punto De vista legal Se lo da A una psicóloga Se lo da A una bailarina Bueno imagínate 107 oficios Distintos de mujeres Y cada una Responde Y se solidariza Con el dolor De ella Ante la ruptura Desde su oficio Y eso lo hace Un poco Lo hace como que Un poco Le da un tono De humor negro A esa obra De Sophie Cole Porque La última parte De los videos Que ella hace un mosaico Que tú bien mostraste Hace un rato Si lo puedes Si lo puedes volver a mostrar Sería chévere Ya lo voy a mostrar Son una cantidad De videos De todas estas mujeres Que van aleatoriamente Pasando Hasta que va Armándose En un video principal La diapo Número ¿Qué? La número Yo sé cuáles Pero aquí Tengo uno Que sale mejor Te voy a enseñar Fíjate que estas son Y la última parte Esta misma es La última parte De esa secuencia Es cuando ella Le da la carta Vuelta a un taquito De papel A una Ninfa A una ave Ninfa Que termina Bueno Destrozando La carta ¿No? Eso te lo quería Lo quería comentar Esta Esta es la La imagen De todos los videos Exacto Entonces ahí está Cada una de las Distintas profesiones De las 107 Profesiones Analizando la carta Desde su punto de vista Y solidarizándose Y hay respuestas Por supuesto De las mujeres Hacia la carta De ruptura Sí Eso que me comentas Porque cuando Estaba investigando Esta obra en particular Lo único que me sale Llegar en videos O sea Videos y fotos Como esta Hay mucho material En youtube Que les sugiero Que de verdad Lo vean Incluso está La película No sé No sé Last night Que la hace Como en el 95 Esa es una película Que está en youtube Y la podemos ver ¿Qué otra cosa Te quería comentar? Bueno Un poco eso Sí Me parece estupenda Tu resumen Para el tiempo Que tenemos Creo que está Que está bastante bien Y la reproducción De la habitación Que yo creo Que se las mostré En la clase pasada Del momento Donde ella recibe La carta Y reproduce La ambientación De la habitación Donde ella se encontraba Tal cual Eso también forma parte De esta exposición Sí No las mostraste Sí Exacto Sí Porque yo creo Que les mostré Algo Bueno Es una impresión Primero Felicitaciones Nati Está súper bueno Bella Muy bien Diagramada Además La exposición Bellísima Sí Gracias Que es que De alguna manera Me sorprende Porque yo tuve La oportunidad De ver una Efectivamente En Barcelona Pero No Es la única Que he podido ver A pesar de que me gustó Mucho su trabajo Pero con lo que mostraste En sala Tengo la impresión De que No sé si estoy equivocada Que hay algo De O sea tú dijiste Que tiene una vocación Como taxidermista ¿Cierto? Es decir Pareciera En su Puesta en escena Que hay algo También De registro Casi científico Porque Pareciera una muestra Más bien científica En algunos casos Por ejemplo Cuando muestra Los paneles Y la estructura Y la Y la Correlación Entre la imagen Y la lectura Hay algo Que no sé si es idea mía Que Pareciera Que aparece Esa vocación Un poco casi Científica De la experiencia Obsesiva Es obsesiva Es obsesivamente Neurótica Es obsesivamente Neurótica Tanto Que el dolor Exquisito Estos Yo tengo postales Por allí El dolor Exquisito Ella lo registra De una manera Que le pone Dolor exquisito Numerado Número 1, 2, 3 Hasta Y todos los días Lo que hacía Todos los días Mientras estaba Con el dolor Este Por el desamor Ella si se tomaba Un café Hacía la fotografía De la mesa Del café El cigarrillo Entonces Luego le etiquetaba El dolor Exquisito Número tal Número 75 Y así Sucesivamente O sea Entra en una especie De registro neurótico Sí Neurótico Y gótico Porque tiene que ver Con el ego También full Pero más allá De eso También hay una cosa Como científica En la estructura ¿No? Bueno Sabes que Ella Bueno Ella habla Que no lo hace Como Como Bueno No sé si es Desde el ego Pero Ella no es Taxirmista Pero en su casa Tiene más de 100 Animales disecados Claro No lo es Pero hay una estructura Exactamente Sí De hecho En la exposición Que comentaba Una de las De los murales Que había Era una fotografía De la gata En su sarcófago Y era Totalmente Repetida En forma modular Hacia los lados Y hacia Vamos a decir Como Hacía un mural Completo Con la gatica Dentro del sarcófago Y había otra Que también me llamó Mucho atención Porque no parecía Fotografía Sino más bien Como una serigrafía O un grabado No sé si ella Hacía esas cosas Pero tenía también Como la gata Que también se repetía Y a lo lejos No diferenciabas Que era Pero cuando te acercabas Podías ver Que era como Una síntesis gráfica De esa gata Y encima Tenía un círculo Blanco Con un texto Como Bueno Como siempre Como lo dijiste Que siempre Ella lo acompañaba Con texto Con el texto De la situación Si quería compartir Ah creo que me quitaron Para compartir Bueno no importa No yo no te he quitado No 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 Pero están viendo Mi pantalla No verdad Espérate Ya te estoy volviendo Y por qué Si yo no te he quitado Ahora sí Y todavía Tranquila Mira esta es la obra Que estaba comentando Lubezka Y a mí Que me mandó la foto Ahorita Pero lo que les quería Comentar sobre el gato Es que precisamente Como ella tiene Todos estos animales Y se caga en su casa La gata Era como la única cosa viva Entonces ella dice Que el gato Era lo que le daba vida A su casa Entonces que cuando el gato muere Para ella fue muy fuerte Porque es como que Ok Ahora estoy rodeada Solo de muerte Entonces por eso Estuvo Y ahora tiene otro gato vivo Pero bueno Es muy curioso Es muy curioso A mí me encanta Porque es eso Es como crear A partir de Ella Y además Lo que me transmitió En las entrevistas Y con su personalidad Es como que ella No le importa mucho O sea Ella crea Desde sus experiencias Tal cual Desde su dolor Su desamor Y todo es un juego Experimenta mucho Pero no es que se lo piensa mucho No es que tiene demasiado Su trabajo es Jugar Experimentar Y crear A partir de eso Y dice Yo usé la fotografía Para comer Lo que me parecía más fácil Y escribir Yo no me iba a enrollar Haciendo cosas Entonces eso Eso también Bueno Muestra un poco Lo que es su personalidad Bueno y el humor ¿No? Lo que dice Matilde Un humor A mí me encanta Ese giro Humor De humor negro De cierta Sí No sé Es súper interesante Porque además Es muy sutil A pesar que Bueno A veces se hace más evidente Pero en otros Menos evidente Y el humor Está muy presente Bueno Nati Gracias Por tu exposición Felicitaciones Entonces ¿Con quién venimos? ¿Contigo Gabriela? Sí Que me da susto No, no, no Los micrófonos son tuyos Y Fernando Y Heriberto ¿Están por ahí? Están por aquí A Fernando Me parece que se le ha ido La conexión Pero ya está acá Ok Bueno Yo no voy a poner la cámara Porque si no Entre O sea Me voy a volver Un poco un lío Entonces Sí Te escuchamos Gabriel Sí Me dicen Si la ven Ya va Un momentico Sí Ay Ya va Ya va Un momento Un momento Por favor Que no me está agarrando Desde el principio Bueno Mi expo es más precaria Pero no soy diseñadora Se ve perfecto Se ve perfecto Se ve perfecto ¿Ya se ve? Sí Chico Vale Pero no me deja mover ¿Por qué? No me deja desplazar O sea Seguir hacia abajo ¿Qué hago ¿Qué hago chicas? Ahora sí ¿No? Sí Ahora sí Bueno A ver A mí me tocó Un artista Que me gusta mucho Lamentablemente Nunca he tenido La suerte De ver una exposición De Bill Viola Estuve casi a punto Y bueno Unos meses después De regresar Se dio una En la ciudad De Cuenca En España Pero bueno En el caso De Bill Viola Me parece Que es un artista Yo lo veo Es por supuesto Un videoartista Que ha hecho Un recorrido Por 40 años De obra O sea Cuatro décadas De trabajo Ininterrumpido Hasta relativamente Poco tiempo Porque entiendo Que está enfermo Y Bueno Me parece Que es un Artista Que tiene un carácter Creo que es Un humanista ¿No? Pareciera Una formación Muy integral En la que No solamente Hay un conocimiento Desde el punto de vista Tecnológico El uso De la plataforma Sino que además Adicionalmente Integra Un tema De filosofía Visión Un poco Como mística Y religiosa Poesía Y obviamente Un profundo Conocimiento Del arte ¿No? Yo creo Que eso Imanta Las obras En general De Bill Viola Y sus formatos Pues van Están cambiando En la medida En que evoluciona En la misma Plataforma De video Y la tecnología Permite Nuevas formas Y nuevas dimensiones ¿No? Para la imagen Pues aquí registro Algo que me parece Que inspira Parece muy básico Pero Al final Bill Viola Que está muy Involucrado Con el budismo Con el budismo Zen Y con ciertas Filosofías Orientales Incluso también Cristiana Bueno En un aspecto Su pensamiento Es muy sutil Y eso se percibe En la obra En general ¿No? Y bueno Creo que esta Es reflexión Muy sencilla Hablando del tema Del misterio Que es la creación Que es la contención Que es lo que Trasciende ¿No? Bill Viola Trabaja Se casa A finales De los años 70 Con Kira Pero Quien No solamente Se transforma En una colaboradora Y ahora Directora ejecutiva De su estudio Sino que de alguna manera Es una coautora Leía una entrevista En la que Le preguntaban Directamente Si no Había sentido La necesidad De aparecer Como coautora De las obras Y ella Muy amorosamente Y muy inteligentemente Pues da una explicación Sin embargo Todas las fotografías A partir del momento En que establece Relación con Bill Viola Y hacen una obra Conjunta Son suyas Los proyectos Son de Bill Viola Y también de ella Pero digamos Es una coautora Cácita ¿No? Aun cuando no se Se diga ¿No? Bueno Bill Viola Estudia Bellas Artes En la Universidad De Siracusa Desde el principio Se involucra Con el tema De las nuevas tecnologías Y la opción Del video Sus maestros O influenciadores Son Namjoon Pike Y otros autores Técnicos de video Y de alguna manera Bueno Va desarrollándose Digamos En ese ámbito Y termina trabajando En Italia En donde Incluso llega Artistas Pues es una experiencia Interesantísima Y que arraiga Obviamente Lo que definitivamente Desde el principio Es su vocación Como Como artista ¿No? Que es el El trabajo Como videoartista Él hace unos viajes Eso lo dicen Insistentemente Y yo creo que Eso es fundamental Porque También es una época Es una época Que en el mundo El tema Con el mundo oriental Y las religiones Y las filosofías Orientales Desde la época De los quipios A finales de los 70 De los 60 Está muy presente Sobre todo En Norteamérica Pero él hace un viaje Por muchos lugares Entra en contacto Con otras culturas Tiene una visión Muchísimo más universal Y eso va a tener Un impacto definitivo En lo que tempranamente Aparece como una estructura En su trabajo artístico ¿No? Él conoce A su mujer En Australia Cuando es invitado Porque él además Adicionalmente Es músico Es director Es guionista Es decir Trabajó Y tiene una visión Como integral En el ámbito Del video Y él Es invitado Más por el ámbito De la música A una universidad En Australia Y es allí Donde conoce A su esposa Y ya después Con ella A finales De los años 70 Porque ella Luego viaja A Estados Unidos Y se reúnen Y bueno Empiezan Una dupla De trabajo Sumamente productiva Que llega Hasta el día De hoy Y es su gran aliado Empieza a hacer Un trabajo De exploración Él siempre Reconoce En los años 70 En esa década Un espacio Donde hay Como una cantidad De pruebas Y de experimentaciones Y que Él lo ve Como una cosa natural Como debe ser El pensamiento Pero que al final Digamos Hay mucha diversidad Yo voy a poner brevemente Esto Que fue hecho En un desierto En ¿Dónde es? ¿Qué es? Me olvidó De un país Al norte de África Pero no me acuerdo Ahorita cuál es Y él hace Un registro De Es una zona Donde se dan Espejismos Por un efecto De la luz Y de la sal Y de ciertas estructuras De la zona Del paisaje Es Es Voy a Espero Ojalá que dé Mi conexión Solo lo voy a hacer Muy brevemente Y tiene que ver Justamente Con el Convierta Aquí está Ya vi Yo no veo el video Ya lo estás pasando Sí Lo que pasa Es que al principio No se siente No, mira Estás proyectando La pantalla De la presentación Tienes que dejar Esto y proyectar La pantalla De YouTube Ok Bueno, entonces Quizás No sé si por tiempo No lo hago ¿Qué creen ustedes? No, tienes tiempo Gabriel ¿Sí? Ok Entonces tengo que cerrar ¿No? ¿Lo hice? Sí Y le da Volver a compartir Y seleccionas la pantalla Donde está el video de YouTube Que quieres mostrar Uh oh Vamos a ver si lo logro Ok ¿Lo ven? No No ¿No? Bueno, entonces No voy a poder Chicos Porque yo soy un poco Soy poco básica Para esta vaina Dale Sí puedes Sí puedes Anda Intenta ¿Cómo hago? Ok Ya yo lo estoy aquí viendo ¿Cómo hago para compartirlo? Ah Ya sé ¿Por dónde? Cuando le hagas compartir pantalla Eliges la pantalla Que quieres compartir De tu computador Claro Ya va Aquí está Esto Ahora sí ¿No? ¿Lo ven? Sí Creo que sí Bueno Estamos viendo la misma De la presentación Acuérdate Pareciera que va a andar Ya va Ya va Ya va Oye Oye No sé ¿Cómo hacer? Vale Gabi Mira Yo te puedo ayudar Que todavía tengo la Compartir Ponme por el chat El link a YouTube Del video Ah ok Ya va Perfecto Ya va ¿Están ahí? Sí Aquí estamos Me lo pasaste Por el chat De aquí De Zoom No Yo lo puedo poner Yo mismo ¿No? Lo pongo acá Y tratamos entonces De abrir Vamos a abrir Vamos a abrirlo acá ¿Ahora lo ven? No No Ajá Selecciona Ya va ¿No? Mira yo lo voy a ¿Lo ven? Ya yo lo tengo aquí Lo ven en mi computadora ¿Verdad? Sí Sí Yo hablando con el micrófono En Cerrado Sí Ahora se va a ver Dale Dale pantalla completa Eso Perfecto Bravo Bravo Yo necesito aprender Cómo pasar De una cosa a otra Porque además Lo grave Es que tengo varios vídeos Porque bueno Obviamente Por la razón que Pero es página en blanco Empieza con página en blanco Ahí este empieza a aparecer Porque Como una sombra ¿No? En el centro Sí En el centro Ya 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 Y ellos Hibridan en este La nieve Claro Era la nieve Sí Sí Porque ellos Hibridan en este Temprano En esta obra temprana Bueno Más o menos temprana Un poco Esa Esa visión De lo efímero Entre Un paisaje En Norteamérica Con nieve No sé si es en Illinois O algo así Y luego Este desierto En Túnez Donde Se percibe Ese cambio O sea La transfiguración Que hace La luz De la realidad De algo Que se dibuja Y se desdibuja Y el tema De la percepción Entonces Bueno Hacen como una analogía Donde obviamente Tienes que ver Como un poco Con la revelación De la realidad ¿No? ¿Lo estás oyendo? ¿Me están oyendo? ¿Están viéndolo? Sí, se ve Sí, Gaby Te escuchas chévere Sí, sí Sí, se ve perfecto Bueno Si quieres ¿Tú lo estás manejando? No, Nath ¿Lo puedo manejar también? Al final Esto es como A tiempo real Son Son Muchas horas O sea Son como No, como Muchos minutos No recuerdo Si son 48 minutos O 20 y tantos Minutos No recuerdo Este Pero Lo interesante aquí Es un trabajo También como A mi entender Un poco También como Histórico Por un lado El tema conceptual El trabajo de la luz Que lo va a seguir trabajando A lo largo de su obra Y luego el tiempo Esa noción De la realidad Del tiempo Del espacio Aquí Es un ejercicio De visualización Pero por otra parte Uno puede Como detectar Que hay ciertos aspectos De la obra Que luego Va a desarrollar Que aparecen Que se van Como revelando Incluso en las primeras ¿No? Porque Esa Las primeras obras De Bill Viola En esa etapa Postformación Y mientras Está formándose Ese tema De la exploración O de la autoobservación En términos De conocimiento Y conciencia A mi entender Están desde el principio Bueno Voy a parar Para seguir Nati Gracias Para poder Avanzar Por los tiempos Porque además Obviamente Prevalece El El vídeo ¿No? A ver Bueno Esta es una obra También del 86 Y vuelve otra vez El tema Aquí aparece Otra vez O sea Uno empieza A identificar Esos temas Que van a seguir A lo largo De su obra Artística Y que tiene que ver Con temas Que tienen que ver Con la vida El tiempo El nacimiento La muerte Como una misma cosa Y que O sea Esto por ejemplo De 1986 Es posterior A esa experiencia Que tiene Además En una formación Que recibe Un año y medio Que estuvo viviendo En Japón Y que le permite Acercarse Al budismo Y bueno Empieza Como a estructurar A mi entender Un trabajo Que ya en los años 90 Y sobre todo En el 2000 Decanta Además Acompañado Con la evolución De las nuevas Tecnologías En términos De videoarte Y que bueno Va como De una manera Como Desarrollando Un tema Primigenio Hay una anécdota Que encontré En toda la información Revisada De Vivi Viola Que es recurrente Y que luego Lo vamos a ver Muy presente Voy a seguir adelante Pero que tiene que ver Con una experiencia Que lo acercó A la muerte Y que Desde su perspectiva En el momento Que lo experimentó Estaba ahogándose En un lago Eso no motivó En él Un estado De pánico Sino casi De revelación En no sé Con vista Que es tan complicado El tema De mirar No sé si quieren Ver esto Pero bueno Se los voy a explicar Obviamente A tiempo real El registra Cómo van haciendo Un pollito Pues Un animalito De un huevo Y Y su Despertar A la vida ¿No? Es un Es Parece una tontería Pero realmente Es muy revelador Y muy Muy emocionante En esta misma Línea de trabajo Luego hace una filmación De un búho En un espacio Esto ya es un primer plano Casi final De esa De esa pieza En la que Bueno El búho Por supuesto Es una imagen simbólica Sobre todo En el oriente Tiene Pero casi en todas Las esculturas del mundo Es una imagen oscura Del misterio Pero también De los estados De conciencia Y de la sabiduría En esto A tiempo real Van acercándose Hasta que terminan En el ojo Del búho Y en el ojo Del búho Se reflejan Ellos mismos Haciendo un trabajo Es una mirada Una mirada Casi ontológica Del misterio De la realidad ¿No? De lo que es real Luego hay un trabajo Que a mí me pareció Interesantísimo Porque además Aparece También Empieza a aparecer acá En los años Setenta Un trabajo Que empieza a revelar También Una línea Importantísima Del trabajo De viola Que tiene que ver Con Su fuente Artística Y el trabajo De la luz Desde el punto de vista También como pictórico ¿No? Que luego aparece Con Caravaggio Y con una cantidad De artistas Que a lo largo De una etapa Él va como Haciendo más evidente ¿No? Pero en este caso Es interesantísimo Porque este es un video Donde aparece Podríamos verlo ¿Les parece? Claro No lo voy a lograr Déjenme rescatar aquí No ¿Ustedes me oyen O estoy hablando No es que estoy hablando Con el micrófono Desactivado Perdón No de hecho Te iba a pedir Que pusieras ese video Porfa Ok Vamos a ponerlo acá Ya va Voy a ponerlo Otra vez En el chat ¿Por qué a mí No me aparece el chat? Yo debería ¿A ti te aparece el chat Cuando tú tienes La pantalla desplegada? Arriba Gaby Arriba Se debería desplegar Debería ¿Verdad? Bueno Ya estoy aquí Vamos a ponerlo acá Perdón En mi torpeza Pero yo estas vainas Yo no había hecho Todavía una exposición La primera vez Que hay una exposición En Zoom Ok Y la trabajo en equipo Esto tampoco lo ves ¿No? ¿O sí lo ves? No Ya te ayudo De muchas Compártelo tú Porfix Para no hacerlo Perder tiempo Voy a tener que Agarrar un curso De exposición ¡Gracias! 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 Gabriela No, 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 Más adelante, más adelante, allí Oye, Gabriela, Gabriela Gracias a ti Gabriela justin un parrafito que conseguí por acá de Milba Jola que pertinente con esta imagen que él decía en un artículo del Paseante Dice Vivimos suspendidos como peces en el agua en el interior de un sistema de medios de comunicación de masas que procesa toda la cultura como diversión y de un sistema educativo que procesa todos los conocimientos como producto reflejando ambos su posición respectiva dentro de un sistema capitalista acrincherado que impregna incluso la vida personal e interior de sus ciudadanos Estas son creencias y actitudes hondamente arraigadas que no se pueden derribar con una simple tarde didáctica en un museo local Claro, él aquí está hablando de otras cosas, pero esta imagen de este hombre suspendido que todavía no terminaba de caer en el agua me hizo recordar este párrafo de un poco del reflejo de la sociedad contemporánea visto desde sus ojos Y bueno, fíjate que en las cosas que pude leer a propósito del texto, de la pieza porque a mí me parece que esta es una pieza interesantísima desde el punto de vista técnico, quizás uno lo ve muy precario pues bueno, ha evolucionado todo mucho, pero en el momento en que lo hicieron realmente hay una tentativa muy importante de un registro a tiempo real y luego esa especie de transfiguración es un poco, por lo que pude leer, en este caso hay mucho vuelve otra vez el tema como de lo simbólico y que por supuesto habla de la existencia fíjate que el hombre está suspendido y transcurre la realidad la realidad que se refleja más allá de él mismo y él sigue integrado y bueno, y el agua además simbólicamente también que es la profundidad y es el inconsciente entonces, claro, yo no sé si me quedé a lo mejor en una lectura en la onda de lo simbólico pero la verdad es que me parece muy recurrente esto vamos a terminarlo, ¿no? bueno, no logro controlarlo ¿eres tú o yo? no, ya, ya a ver, ya ya yo dejé de compartir ¿y qué pasa? ¿soy yo entonces ahora? te toca, sí, con tu presentación ya, perdona discúlpeme pensé que estaba atado exclusivamente a tu compartir bueno, vuelvo de nuevo entonces oye, qué desastre esto porque la verdad que no manejo voy a tener que, para la próxima que tengo ya prontísimo una exposición no tengo que ponerme las pilas porque si no me voy a poder ajá, ok este ok entonces, bueno, luego pues esto es a final de la década de los 70 aquí habla, fíjate que hay un texto, Matilde que rescaté en un calle de un cinema que habla sobre la sobre el carácter simbólico simbólico del agua, sí de la purificación sí, tiene mucho sentido porque entendiendo que entró en todo el tema del budismo zen el budismo zen es una filosofía y es algo tremendamente poderoso desde el punto de vista de las nociones, ¿no? por supuesto la realidad de la sociedad en la que vivimos interactúa con esa formación pero a mí me parece que él está como muy inmerso y por lo que veo posteriormente sigue siendo un elemento o sea, un tema como de exploración en términos humanos, ¿no? de la experiencia y un poco también de lo religioso la Universidad de Siracusa después averigüe tiene una vertiente religiosa, ¿no? o sea, que a lo mejor ahí hay un tema como de formación así es bueno, luego pues ya en la década de los 90 fíjate ahí hay una evolución de aquellos primeros aquellas primeras obras y ya hablando en cuanto al performance y a la puesta en escena empieza a ser subjetual y empieza ya a aparecer este elemento como este inicial este como de columna con las con las con las pantallas bueno, obviamente esto va a evolucionar enormemente porque lo vamos a ir viendo esto es bien interesante que es los 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 durmientes dentro de esto de esta obra pues están estas imágenes muy poderosas también de personas que están durmiendo fíjate aquí ya se empieza a ser más estético se va estetizando el performance y además aquí abriga el tema este como de la observación de la mirada del otro de la cosa que es los frágiles los frágiles que somos esa cosa como que presenciamos lo que es el ser humano bueno desde mi perspectiva pero en todo caso la obra fíjate volvemos al tema como de la estructura en las salas yo lo que percibo en el caso de Bill Viola a lo largo del tiempo si bien el avance hacia espacios digamos no convencionales tales como iglesias o estructuras pareciera en su caso que hay un recurso muy interesante en ese espacio acotado de la sala o de museos o de galerías o de espacios donde se logra esa idea como envolvente de sus obras como llevando al observador hacia estados de conciencia de aspectos de la realidad que no le son evidentes constantemente por la rapidez por el ruido externo al que estamos sometidos y nos lleva como una visualización de espacios intersticios de la realidad y de las conciencias que parecieran cobrar en esos espacios una oportunidad ¿no? en este caso de los velos me parecen bellísimas estas obras también de los años 90 esto me recuerda ¿cómo que se llama una tilda ese fotógrafo de la fotografía inicial Mulbright el del movimiento me recordó algo de eso aunque no está asociado a eso ¿no? esto me recordó una obra de José Antonio Hernández Díez que se llamaba ¿cuál se iba llorando? sí que es a través de un velo y una proyección de unas niñas sí bueno y ese recurso del velo que es el tránsito también a mí me parece de una enorme sutileza y aquí empieza fíjate desde bueno con mi precario registro ¿no? porque por supuesto Bill Viola tiene una obra súper compleja y muy interesante pero yo veo que aquí empieza un proceso cada vez de sofisticación y de estetización incluso en la puesta en escena de la obra y de los elementos con los que construye la experiencia porque son experiencias y siempre en un plano tremendamente sutil a mí me parece esto una poética de la imagen aquí abriga esa es decir ya no hay solamente una proyección X de una imagen X sino hay un tratamiento y una narrativa que entra dentro de lo poético de la imagen ¿no? o sea son enormemente sutiles esto bueno este es él este esta obra también fíjate aquí volvemos como un objeto casi primitivo del monitor que es las pulsaciones de una persona a lo largo de su vida es un autorretrato es una mirada del tiempo aquí se hace tácito objetual el tiempo está recurrentemente lo vimos en la piscina ¿no? en el reflejo en la piscina lo hemos visto como en las imágenes del desierto esa conjugación con tiempo espacio y luz aquí se hace directamente como humano sí a mí me parece bellísima esta pieza y esa cosa como también de la fragilidad y de la importancia del tránsito entonces bueno aquí ya entro en ese tema de lo envolvente él empieza allá porque la tecnología se lo permite ya generar otras escalas en la dimensión del performance dentro del espacio y eso obviamente la obra con todo ese carácter simbólico filosófico de visión de mundo en términos de la experiencia de la condición humana la escala hace un enorme aporte a su trabajo desde el punto de vista del impacto de la relación con el espectador porque ya los plasmas y ya todos los vídeos pues adquieren una monumentalidad que permita aceptar un golpe enorme a la conciencia del espectador en términos no solamente estéticos de propuesta y de dimensión sino también desde el punto de vista como aquí aparece además vuelvo un poquito bueno sobre todo a un aspecto que en el caso de Bill Viola yo lo confieso que no lo tenía registrado que lo comprendí haciendo esta exploración que es el tema pictórico él establece una relación muy importante con la historia del arte occidental y oriental también hay una exploración en términos de composición sobre todo de la luz de una simbología que gravita en términos religiosos desde el punto de vista cristiano pero también más simbólico en el caso del oriental por ejemplo esto esto no tiene nada que ver con Bill Viola esto es y es el expresionismo alemán en danza y bueno me fue inevitable establecer también como correspondencias en este caso el Cristo yaciente perdónenme que no puse la lo recordé y hay otro hay otro más pero hay un trabajo que evidentemente aparece y que se va cada vez definiendo más en el trabajo de Bill Viola y que uno tiende a verlo con la cosa monumental del video pero que hay ahí un sustrato que me parece me parece que un sustrato no ahí hay una intención y lo vamos a ver luego en las obras del 2000 bueno aquí por supuesto vuelvo al tema de la dimensión de la dimensión del espacio en este caso de una sala cerrada fíjate aquí se construye como una oportunidad lo ortodoxo como llamaste hoy Matilde cuando hablábamos de las salas y de eso que luego pues él libera en espacios como iglesias en estructuras diferentes él va incorporando nuevos materiales nuevas estructuras la relación por ejemplo con las con el tema como en las pantallas y la calidad y la definición obviamente esto impacta enormemente en el espectador por la escala de aquellas primeras obras que recordarán a estas bueno hay obviamente una un logro en cuanto a los objetivos luego pues aparece esta es una obra que descubrí yo no la había visto que se llama la cuarto de Catherine es bellísimo me parece que podríamos verlo le parece yo no sé si estoy mal de tiempo Matilde tú me dirás hola no si estoy por aquí hablo y se me olvida que tengo el micrófono desactivado miren son las 12 y algo vamos no si lo quisiéramos ver Gabriela pero no 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 que yo entiendo por eso yo lo puse alternativo pero puedo hacer por lo general a las 12 hacemos un cortito para tomar agua etcétera vamos a hacer un cortito nos refrescamos y en 5 o 10 minuticos estamos por aquí de nuevo les parece y seguimos buenísimo pero te pregunto algo un poco para planificar como yo yo puse los links no necesariamente para verlos pero es difícil hablar de un video artista y no ver los videos exacto por eso es que Viviola Viviola ya es otro tipo de por eso te los invito a hacer un receso de 5 o 10 minutos y nos vemos por aquí vemos el video y si no va a haber otra exposición yo termino con algo que les quiero mostrar también les parece sí sí ok ok perfecto hagamos un corto un para un tiempito ok ok Gracias. 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 Sí, perfecto. Yo estoy pendiente. Aquí estamos. Sí, si estamos todos, podemos seguir, Gabriela. Si estamos todos, esperamos un minutico más. Mira, una preguntita. ¿Alguien más va a exponer hoy? No, porque los demás estaban sin artista. Carolina tenía previsto al final Joseph Baus y el otro no estaba. Y Ricardo todavía no lo sabía y Carolina. Ok, ok, perfecto. Entonces, después de ti. Por cierto, que les escribí al chat pidiendo que por favor digan de una vez quienes no tienen para que puedan asignárselo a los artistas y tengan su exposición. Sí, lo leí. Es que estoy viendo justamente que la semana que viene entonces va a ser, bueno, iremos rápido la semana próxima. Ok, sigue Gabriela. Continúa cuando quieras. Bueno, yo voy a darle porque, para por el tiempo, ¿no? Para que tú tengas oportunidad de cerrar. Ok. Bueno, este, a ver, ¿están todos? ¿Ya le doy? Sí, no, lo que te quería decir es que tenemos el tiempo chévere porque si no va a exponer nadie más, tú terminas y yo muestro lo de la Bienal de Venecia, que no es tan largo. Ok. 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 Este, no consigo el chat para poder meter el link. Ok. Ok. Bueno, mira, yo le voy a dar porque si no estoy, voy a tener que hacer una práctica de Zoom porque de verdad no tengo ni idea de cómo es este tema de los, yo pensé que el linkeando ya era suficiente. Ok. 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 El link no se lo pasaste a. Por eso, porque estoy aquí y no consigo el icono del chat de, para compartirlo. No sé por qué Entonces bueno No me voy a detener Porque lo que voy a hacer es perder Creo que lo encontré No, mentira Se llama la habitación de Caterina Hay muchos Pero por qué no me aparece el ícono de chat Ustedes saben por qué razón Porque se esconde en una ventanita Sí, claro, pero la estoy viendo ahorita La ventanita y me aparece solo los participantes Debe aparecer también un menú Tres punticos Que puedas abrir Aquí Aquí está el chat Aquí te pongo el link No, perdonen que yo estoy un poco torpe Pero de verdad mi vida había hecho una exposición Y menos un link En Zoom No te preocupes Que todos estamos aprendiendo El espíritu de los tiempos Yo he hecho Sí, yo he hecho reuniones Sopo doscientas más No había hecho esto Bueno, veamos a Esto es muy breve Este no es el video De ellos Este es un video De alguien que evidentemente Lo vio Y que nos permite ver Cómo estaba dispuesto En sala En esta obra Se los voy a ir diciendo Mientras Esto es brevísimo Se ve a esta mujer Catrín En momentos En su vida cotidiana Evidentemente Es una mujer sola Se levanta Hace Hace yoga Arremienda Un Saco Trabaja En la noche Prende estas velas Y finalmente duerme Duerme o muere Porque de alguna manera Es como el transcurrir De una existencia Y ese tema Por ejemplo Como de la experiencia Particular De la experiencia Personal Es decir No embaldes Una mujer en solitario Entonces Es un poco también El tránsito de la vida ¿No? Y esa idea Que al final Lo que pareciera Es dormir Pero podría perfectamente Ser el tránsito De la vida Y de la muerte ¿No? A mí me pareció bellísimo Porque además Adicionalmente En este cuadro Esa ventana Que uno va viendo Vas viendo también El tránsito De las estaciones Y de allí La noción Como de ese tiempo Digamos Desde el punto de vista De la existencia ¿No? Es el transcurrir Del tiempo de la vida Y luego Aquí hay un aspecto Pictórico enorme Incluso conseguí Un trabajo interesantísimo De una especialista Francesa Donde detecta Que hay ciertos elementos De esta pieza Que pertenecen A cuadros O son recreaciones De cuadros De artistas belgas De holandeses Españoles Es decir Que ahí aparece Ese otro aspecto Y aquí también Esto Podría ser perfectamente Un caravaggio Este ¿Cómo se llama? Contemporáneo ¿No? Entonces Fíjate que aquí Vamos viendo En este transcurrir De estas piezas A partir del 2000 Un trabajo De investigación Con respecto A las emociones Esto es con slow motion Y de una manera No sé si lo quieren ver Brevemente Si es que da el tiempo Se lo paso Al chat Es interesantísimo Bueno hay que acelerarlo Un poco Porque es realmente lento Pero es maravilloso El trabajo De la expresión De las emociones De los sentimientos Y de paso Cada uno Está experimentándolo De manera individual No hay conexión A pesar de que se pueden tocar Porque están muy cerca Pero la experiencia Es individual Y es Se va haciendo un registro Y eso evidentemente Es un trabajo De exploración Que él desarrolla Con respecto A las emociones Al gesto Pero a las emociones A la experiencia De lo humano ¿No? Ay coño Se me fue Otra vez Ay Dios ¿Dónde estoy? ¿Qué es? ¿Aló? Bueno no logro entrar Pero esto no es mío Este creo que es de Matilde Ok Aquí vuelve Sigue ese trabajo De exploración Son grandes paneles En sala Ah ya lo estás viendo Perfecto O sea cada uno Experimente una emoción Aun cuando se puede tocar Como el hombre Que toca a la mujer En el hombro Verdaderamente No hay conexión Es una experiencia Absolutamente individual Y todo el trabajo Es como bueno De Caravaggio Pues la luz Cerita Ese trabajo De claroscuro Ese fondo negro Aparece también Un ejercicio Como de recreación Pictórica O de investigación De la imagen ¿No? Esto por supuesto Es una escala inmensa Si recuerdan La anterior En la exhibición Esa sala La escala De esta obra Era inmensa ¿No? En esa sala Donde estaban Alrededor Las pantallas No tengo La dimensión exacta Yo creo que es suficiente Nati ¿Viste? Para Ok Seguimos Luego Esto me pareció También muy interesante Porque al final La balsa Es Volvemos otra vez A El tema De la experiencia De lo Inalterable De la existencia Aquí hay un cuadro La famosa Balsa de la medusa Cuando lo fui a buscar Efectivamente Está vinculado Contemporáneo ¿No? Y es la Lo inesperado La realidad Lo que cambia Lo que muta La vulnerabilidad Y es Sigue siendo Un trabajo De la expresión Esto también Es a gran escala La verdad Es una obra Monumental E interesantísima Gabi No se ve tu Presentación No se ve mi presentación Ah Imagínate Oye Que desastre Ya va Espérate La busco ¿Ya? ¿Ya me ven? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ok Entonces De este Este es un quinteto Por cierto De obras Relacionadas Con la Con la Investigación De la expresión Y de los sentimientos Sigue una línea Muy fuerte Esta obra Es interesantísima Que es la que le estaba Hablando Y ustedes no veían Que se llama La balsa Y que tiene que ver Con evidentemente Este cuadro De Jericó De un naufragio Que tuvo lugar En esa época Y que él recrea Y esto Al final Vuelve otra vez A ser esa relación Envolvente De Bill Viola Con respecto A la experiencia Y a los estados De conciencia La experiencia De la vida Del hombre De la existencia Bueno En este caso Ah por cierto Muy importante Que yo Porque yo me perdí Me van a perdonar Pero el hecho De no manejar Bien el tema De Zoom Me descolocó Un poco Lo que tenía Previsto Bill Viola Ha sido Fue invitado Dos veces A la Bienal De Venecia No Realmente La primera Fue Invitado Y este es Un proyecto Colateral Que es En el 2007 Que él hace En otro espacio En la Bienal Fíjense Voy a regresarme Para que vean Algo Que tiene que ver Con el tema Del agua El agua Como un elemento Simbólico Que también Tiene que ver Con la transformación Y los estados De conciencia Aquí aparece De nuevo El búho De aquel primer Trabajo En el búho En el cuarto Ya a una escala Que le permite La tecnología Obviamente Además En este caso Está relacionada Con este cuadro De Goya Los sueños De la razón Producen monstruos Y es Una obra Magnífica Y entonces Allí vuelve A aparecer Esa condición Donde Leyendo O algo De Bill Viola Él hablaba Justamente Que el arte Es contemporáneo Siempre No podemos Hablar De Y yo creo Que en la experiencia Contemporánea Eso es lo que Ha quedado Demostrado Esa especie De invidriación O intertextualidad Que lo encontramos En el caso De Viola De una manera Como muy presente Esta obra Es bellísima Ojalá la pudiéramos Ver Porque es preciosa Se llama Tres Mujeres Y tiene que ver También con el tránsito De la muerte Si se dan cuenta La madre Son tres generaciones La madre Está atrás En blanco y negro En el transcurrir Del vídeo Van adquiriendo En la medida En que se desplazan Color Se unen Ellas se relacionan Obviamente la vida Y terminan Ambas Las tres Desapareciendo Por igual En mitad De aquel espacio Gris Yo no sé Si lo quieren ver O sigo adelante Esa sí Te voy a invitar A que la pases Por el grupo Sigo adelante Por cierto Que esto me recuerda Muchísimo A una escenografía A una coreografía De Pina Bausch También El expresionismo alemán Sí, la verdad que sí Sí, verdad Bueno, luego Esto es Ellos vuelven Al recurso En el 2012 De aquello Que hicieron Originalmente En esa pieza Que es En el desierto Con las alucinaciones Esas Que tiene que ver Con el efecto De la luz Esta vez Lo hace En Estados Unidos Y hacen un trabajo Que tiene otra vez Que ver Con el tránsito De los humanos Ellas terminan Caminan Aparecen estos dos personajes Progresivamente En tiempo real Terminan por encontrarse La mujer mayor Parece decirle Darle una información Ahorita no lo ven Y luego Se separan Y regresan Cada una Por un lugar diferente Se separan Y siguen su camino Es decir Y ella obviamente La madre La sabia La mujer Que tiene el conocimiento La figura De la mujer En este caso Siempre En Viola Tiene que ver Con ese tema De la conciencia Esto es otra vez Un autorretrato Ya en 2013 Recuerden el primero Tiene Fíjense Esta imagen Esta imagen Es como la del ahogado Del niño Aquel Del lago Pero por otro lado También tiene que ver Con la piscina Y también tiene que ver Con la relación Del agua Y el tema simbólica De la transfiguración Y el tránsito De la vida Y de la conciencia Los 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 Que es un poco Tiene exactamente Lo mismo Está en la profundidad De la conciencia De la vida Del tránsito Aquí está Su autorretrato La escala Para que lo vean Y luego Está este trabajo Que es maravilloso Que lo hizo En una catedral En Londres Que tiene que ver Con los elementos Y Los mártires Los mártires También Por supuesto El mártir Acepta El dolor Para trascender En términos De conocimiento Aquí están En la tierra El viento El fuego Y el agua Como elementos Simbólicos Recurrentes En su caso Esto me recuerda Mucho No sé si lo quité Al final Un trabajo Que tiene que ver Con justamente El budismo Sen Sankai Juku Matilde Que a lo mejor Tú lo viste Cuando estuvieron Aquí en un festival De teatro Ellos Y esto evidentemente A pesar de que Está inscrito En la simbología Propia de Viola Pues evidentemente También tiene que ver Con el budismo Aquí se los paso Sí Te quería acotar Un poco Que esta propuesta De Vilva Viola Si la traemos Al espacio Como tal Yo le sugeriría Y se los voy a enviar Por el chat Las lecturas De Norbert Schull Que se basa Se trata De existencia Espacio Y en su caso Arquitectura Es decir La relación Del individuo Con el espacio Pero a partir De la existencia Exactamente Y Vilva Viola Pareciera O bueno Está visto Que se ubica Como artista En el universo Como en En sus coordenadas Son Son los mundos El mundo exterior Si se quiere Versus el mundo interior Que Él viniendo De esta disciplina Del budismo Permanentemente Es una constante Que Que lo observamos ¿No? La relación De él Como artista Y el mensaje O O lo que él quisiera transmitir Está más En Sintonía Con la filosofía De la presencia Del individuo En la tierra Pero Desde la existencia Por eso Por eso Les voy a enviar Esas relaciones De En cuanto al espacio De Norbert Schull Porque Él va como Trascendiendo Planos Desde la intimidad O sea Desde lo más íntimo El ser humano Hacia el mundo Hacia el mundo Exterior Pero Es un viaje Como del alma Es un viaje Hacia el alma Totalmente Y obviamente El video Ha sido un recurso Extraordinario Para poder Para poder Transmitir Esa Esa posición De él Como individuo En el mundo En el Personaje Artista ¿No? Sí Y fíjate En su recurso Y con un tema También de otro tipo De activismo Matilde Que era lo que iba Es decir Si por un lado Está el activismo Político En este caso El activismo espiritual Un activismo filosófico Sí, sí Usa constantemente Este Los recursos materiales Como el agua Por ejemplo Lo que tenemos alrededor Para la purificación Etcétera O sea A mí me parece que Bill Bayola Es uno de los artistas Más interesantes Del siglo XX Y que ahora mismo Cuando veo Tu exposición Y veo una cantidad De obras Veo retratados Tantos otros artistas Del arte contemporáneo Que se han inspirado En las obras De él Pero muchísimos O sea Muchísimos Tienen de referencia Básica Bill Bayola ¿No? Gabi ¿Te falta mucho Para ti? No, ya Ya estoy terminando Ok Bueno Si alguno Quiere comentar algo Yo interrumpí a Gabi Pero bueno No, ya está en la final Que quise hacer una visualización Porque en esa investigación Que él tiene Del arte occidental De la historia Del arte De la historia del arte Grandes maestros Sí, siempre tiene Permanente referencia Con la historia del arte clásico Totalmente Y que no se hace evidente A menos que Bueno Me imagino que Depende de la formación De cada quien Pero es impresionante Porque establece un diálogo Transversal Y yo Recordando un poco Lo que trabajábamos Y se lo digo a mis compañeros En el semestre pasado Hablando justamente De esa condición Maravillosa Y un poco libertaria Del arte contemporáneo Donde te desplazas En tiempo y espacio Y que recuperas Opciones Desde el punto de vista estético No importa Ya no hay Repudio Hacia el referente ¿No? Sino que Que hay incorporación En su caso Esto Lo pone en evidencia Sin lugar a duda Esto es una Esto fue En un lugar Icónico En Madrid Que es el lugar Recinto De la obra clásica Solamente El Prado Es la ¿Cómo se llama? La escuela De San Francisco No me acuerdo Ahora cómo se llama Pero bueno Cómo funciona Su trabajo Que hay una exploración Pictórica En estos recintos Y es el tema Espacial ¿No? Y a mí me pareció Una curiosidad maravillosa El hecho de que Pase una cosa Como esto Que son dos artistas Para una portada Con este tema De Dreamers Con En portadas De esta revista ¿No? Esta portada de revista Son recientes Está estupendo No la conocí Sí, estupenda Yo también me topé Con eso Y me encantó Porque Oye Me pareció Así como el salto A lo público ¿No? Bueno y aquí Está una reflexión Suya Y es lo que tú Dices ¿No? Al final El gran medio Si no hubiese sido Creo yo Imposible De transmitir Para Vir Viola Es el recurso Del videoarte De la imagen ¿No? Sí, sí Estupendo De verdad Bueno Bueno Disculpen Lo largo Lo accidentado Y lo complicado Quiero primero Felicitarte a ti Tanto Tanto a ti Como a Nati Porque las exposiciones A mí me parecen Que ha sido extraordinarias A ti A ti Fui condescendiente Con el tiempo Porque Vista que no Entendía que no iban A exponer más Compañeros Dije bueno Vamos a Darnos este banquete Con Vir Viola Porque el material Era estupendo No sé qué opina El resto de los compañeros Y disculpen Por favor Pero además Estamos agradecidos Más bien Estamos en esto De las torpezas Tecnológicas Gracias No más bien Yo agradezco Porque a veces Uno Bueno Profundizar hace falta De vez en cuando Y menos mal Que ha sido la oportunidad Entonces Chévere Sí Yo Después si quieren Comentamos todo Pero voy brevemente A concluir En la sesión De hoy Déjenme ver Ahora vengo yo En el turno De las De las Errores Vamos a ver Si lo logro Rápidamente Ajá Me dicen Si la van a ver Si la ven Si están viendo En la pantalla Por favor Viva arte Viva bien Ah perfecto Ok Para complementar Lo que hemos visto Hoy Brevemente Voy a pasarles Una revisión Rápida De un encuentro Que también Es importante Así como Lo fue Les comentaba De Castle De Documenta De Documenta Castle También Pues la Bienal De Venecia Creo que sería El segundo evento Más importante En cuanto al Encuentro De 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 La sintonización Digamos Del arte En el momento Cada dos años En Venecia Se dan cita El arte contemporáneo Sucede que la organización Es distinta La organización La Bienal De Venecia Es una institución Sin ánimos De lucro Subesionada Por el Estado Italiano Que se da Cada dos años Y que nace Así como Está la Bienal De Venecia De arte Está la de música La de cine La de arquitectura Que es este año Por cierto La de danza Etcétera ¿No? La Bienal De Venecia Ya les voy a decir Cuando comienza En el año Cincuenta y algo Tenemos la fecha Por aquí Ahorita se las comento Se da Obviamente En Venecia Pero no solamente En el pabellón Principal Que es el Giardini Sino que toma Muchos otros puntos De la ciudad Seguramente Muchos de ustedes Habrán estado Han tenido la fortuna De haber estado En Venecia En épocas Del festival Y conocen Pues el Giardini Pero para aquellos Que no Les comento Les comento Aquí tenemos Un pequeño Un pequeño plano De la ubicación Con los principales Pabellones De los principales Países Que pertenecen Pabellones Digamos que son Las salas Permanentes Pabellones Construidos Permanentes En la exposición En el pabellón En el Giardini Esta es la entrada Principal Y aquí Nos encontramos De primero Entrando de primero A la derecha Con el de Suiza El segundo Venezuela Rusia Japón Corea En fin Muchos países Tienen sus pabellones En este lugar Aquí está Otra manera Más clara De donde están Todos los países Participantes Esta es la entrada Y como les decía Aquí están Todos los pabellones Hay dos rutas Para conocer La Bienal de Venecia Para visitar Este encuentro Que se da cada dos años Hay dos rutas La ruta oficial Y la ruta paralela Esta es una Vista Del acceso A la Bienal A este gran parque Donde se encuentran Estos pabellones Cabe destacar también Que el pabellón De Venezuela Es uno de los pabellones Más bellos Desde el punto de vista Arquitectónico De la Bienal De Venecia Diseñado por Carlos Escarpa Se hizo en los años Cincuenta y algo Bueno, aquí está La fecha Perdón La primera Bienal Se celebró en el año Noventa y mil Ochocientos noventa y cinco Y desde Mil novecientos siete Varios países Comenzaron la instalación De los pabellones Y así sucesivamente Cuando le dije El año Cincuenta y algo Era la construcción Del pabellón de Venezuela Este es El sitio Como digamos El counter principal De la Bienal Donde está la información Y todo lo relacionado A lo que sucede En la Bienal Y aquí están Algunas De las participaciones En la ciudad Esta es de Lorenzo Queen En la de sus manos Gigantes En el canal En el canal grande Que con esta macro Escultura Pues observamos Cómo cambia La escala De la ciudad De estos De estos Edificios Que apenas tienen De estas villas Que apenas tienen Tres alturas Y con estas manos Gigantes Lorenzo Queen Este hace Como minimizar Todo el espacio Este es el pabellón De Venecia De perdón De Venezuela Diseñado por Carlos Escarpa Esta lamentable Imagen Sucedió hace Unas Dos bienales Hace Unos cuatro O cinco años Eh Donde se hizo La verdad Que un Un bodrio De la presentación Que ocurrió aquí Perdón Esto Esta es otra Vista Del pabellón De Los países Nórdicos Para tener Una idea Más o menos General De lo que sucede En el mundo Cada dos años Y se dan cita En La Bienal De Venecia Cada año Cada edición Tiene un curador Que selecciona Los artistas De cada O sea Coorganiza Con los países Los artistas Que vienen A la Bienal Aquí sabemos Que últimamente En las últimas Tres o cuatro Encuentros De la Bienal De Venecia Muchos artistas Han sido censurados Los artistas Que han ido Por Venezuela Hasta que De tanto censurar El Organismo Responsable Del envío Del representante Del país Pues decide Ya ahora Últimamente Enviar Lo que Lo que Les parece Por parte De Venezuela Aquí tenemos Estados Unidos Japón Ernesto Neto Esta es Argentina Claudia Fontes Austria Esto también Quiero que observen Un poco El tipo De propuestas Que se encuentran O que se van Generalmente A la Bienal La instalación De Marina Abramovit Pero desde El punto De vista De video Que se presentó En esa Bienal Y Damien Girs Uno de los Artistas Que se ha Hecho muy Famoso En En las Últimas Décadas Que Hace Dos Bienales En el Paralelo Digamos En el Paralelo Pero no Como ruto Oficial Sino Que se Presentó En la Plaza San Marco Hay una Galería Que presentó La obra De Damien Girs Que se Llamaba El Naufragio Ay Perdón Damien Girs Hizo Esta Obra Que me Parece Interesante Mostrárselas Hoy Que se Llamaba Tesoros Del Naufragio Del Mundo De Lo Increíble Fue Una Obra Que él Estuvo Trabajando Más De Diez Años Y Hizo Todo Este Registro De Los Tesoros De De Un Naufragio Obviamente Ficticio Porque Incluso En Este Naufragio Que Él Elabora Hay Piezas De Mickey Mouse Por Ejemplo El Discurso Es De La Obra De La Propuesta De Damien Girs En ese Momento Era Que Se Había Descubierto Los Tesoros De Un Naufragio De Hace 2000 Años Y Cada Pieza Es Elaborada Por Damien Girs Esta Es Una Y Luego Y Luego Fue Exhibida En Palacio De La De Las Obras De Damien Girs Esta Otra Vista De La Exposición Y Una De Las Obras Que Llamó Muchísimo La Atención En Este Año Esto Fue Estamos En El 2021 Esto Fue Creo Que En El 2017 O 18 Entonces Aquí Se Ve En Las Obras Tal Cual Como Si Fuesen Restos De Un Naufragio Con Los Corales La 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 Vida Marina Que Se Incrusta En Las Esculturas Del Fondo Del Mar Me oyen verdad Si Estupendo Buenísimo Estoy Hablando Y De Pronto No Me Di Cuenta Si Tenía El Audio Activado Y Esta De Las Obras Más Importantes De Esa Exposición Que Era El Gigante Este Gigante Que Ocupaba Todas Las Alturas Del Palacio Grassi Ahí Ven La Escala Monumental Matilde ¿Sabes Qué Material Es? Es como Un bronce Metal ¿Y a dónde Pasó eso? ¿Se queda Allí? No Eso ya Se desmontó Increíble No Eso se montó Las inversiones Eso se Montó Constante Nos preocupó Bueno Pero es que Damien Gise Es uno de los Artistas Más ricos Del Mundo No Yo sé Pero De los Hombres Más Millonarios Del Planeta Entonces Esta Por ejemplo Que es La burla Que yo les Decía Donde Está Un Tesoro Un tesoro Que se descubrió Hace dos mil Años Pero que Tiene la figura De Mickey Mouse Por ejemplo ¿No? Demasiado divertida Esta obra Sí Y la otra Bueno Esa que les quería Comentar Esta última Que es Increíble O sea Es de verdad Impresionante Que un arte Pueda financiarse Una obra De esta Monumentalidad ¿No? Impresionante Y Y después Al final Que les tenía Brevemente De todas maneras La bienal La ampliaremos En la próxima clase Pero quería Como darles Este abreboca Porque sé Que la próxima clase Ahí sí no voy a ser Tan condescendiente Como fui Con Gabriela hoy Porque creo que Vamos allá Atorarnos un poco Porque creo que Vamos a hacer Cinco O seis Que vamos a exponer Y les voy a pedir En el chat Que ahí sí vamos a tener Que ser un poquito Más rigurosos Con el tiempo Y después Al final Que está La vía Del Arsenale Que es Un El astillero De Venecia Se convierte También En Espacios Expositivos Pero ya Va dando cabida A otro tipo De arte Más Experimental Entonces Estas son Vistas Del Del Arsenal Donde Hay este Tipo De De Instalaciones De Obras Estas son Vistas De Como más Más alternativo Dentro De la propia Bienal Pero Pero no quería Irme Hoy Sin Mencionar Al menos La Bienal De Venecia Ya que habíamos visto La de Documenta El Cácer Tengo también Material Pero no sé Si dará tiempo La última Sesión Tengo material De la Bienal De Sao Paulo Cuenca Y La Habana Que son muy Interesantes En Cuenca Hay una Bienal Si Bienal De Cuenca Se hace cada dos años Si Entonces Bueno Por hoy Les dejo Esta Esta Abreboca De lo que son Las Bienales De Venecia Y la de Documenta La próxima clase Veremos Un poco A partir De De Otro Encuentro Artístico Como fue Como fue La La Expo Del Noventa y dos En Barcelona Como a partir De Una O sea Como a partir De un evento Deportivo Se puede Dar un punto De apoyo Para revitalizar Y reformular Toda una ciudad Completa Como fue El fenómeno De Barcelona A partir del arte En El año Noventa y dos Entonces Eso se lo prometo Para el próximo Sábado La próxima clase Perdón Porque Ahorita Ya estamos Un poco Cansados Y también Es un Esto porque era Más o menos Refrescante No es que Ella no lo sea Pero es un tema Largo Un tema Amplio Es un tema Que incluso Invita a reflexionar Y opinar mucho Sobre todo Lo que Sucede En la Lo que puede Suceder En la Transformación Física O en la Transformación Urbana De una ciudad A partir De un hecho Cultural Como puede ser Un evento Como las Olimpiadas De Barcelona Y la Presencia Del arte En la Misma ¿No? Entonces Por aquí Estoy Por aquí Estoy Y Si tienen Algún Comentario Sobre Si tienen Algún Comentario Sobre lo que Hemos visto Hoy Somos Todo oído Y tenemos El tiempo Para Para Conversar O si Estamos Cansados Si tienen Hambre No sé Cómo Estamos Esa Tultura De Venezuela Parece Más Contemporánea Dice Que es De 52 Para Eso La Arquitectónica Parece Más Contemporánea El 50 y algo Lo diseñó Carlos Scarpa A solicitud De Entiendo Del gobierno De la época Que creo Que era Pérez Jiménez Sí Sí Pero es que Carlos Scarpa Era un Arquitecto Bueno Imagínate El recurso Que tenía El país Para Darse El lujo De convocar A Carlos Scarpa A hacer El pabellón De Venezuela En la Bienal de Venecia Y en ese Lugar Donde Estamos Increíble Sí Maravilloso Entonces Yo les voy a Pasar por el grupo El libro De Norbert Schull Que me inspiró Un poco La exposición Que hizo Gabriela De Bill Ayola Este Me gustó Mucho También La exposición De Sophie Coldenati Y Por favor Por el grupo Nos ponemos De acuerdo Entonces Los que Quedan Pendientes Para la Próxima Clase Y que Seguramente Va a ser Un poquito Más Larga ¿Les parece? No tengo Problemas Buenísimo Ok Entonces bueno Yo agradecidísima Con las dos Con las dos Ponencias De hoy Espero que Que todo el grupo Esté contento Gracias y disculpen Las demoras Ok Entonces Para confirmar Yo expongo Dentro de 15 días Con Jobs By Entons Sí Entonces Gabriela Tú me ayudas Con Con Ricardo Sí Para que Él exponga Cristian Bordeaux Ok Déjame Déjame escribir Y Ana Mendieta Carolina ¿Cierto? No Carolina Yo se Va ¿No? Yo se Va Carolina Ah Yo tengo aquí Una confusión Vamos a ponerte Aquí ya Y Ricardo Bordeaux Bordeaux Exacto ¿Y Sebastián? Y Sebastián Necesitaba Que se le asignara Y habíamos acordado Que lo hablábamos hoy Pero debe ser Que no se pudo conectar Entonces a Sebastián Le toca a Mendieta Mendieta Ya le voy a decir a él Y ya voy a contactar a Ricardo No faltaría No es por Es para que no haya confusión Y no No se duplique El esfuerzo Y después se queda Algún artista Así Entonces Carolina Boyce Carolina Boyce Ricardo Bordeaux Y Sebastián Mendieta ¿De acuerdo Gabriele? Sí Ya lo voy a pasar Por el chat Perfecto Entonces queridos Queridos Gracias por estar aquí En la clase hoy Y nos vemos La próxima clase Dentro de 15 días Muchas gracias Les complemento Material por el chat Que tengan buenas tardes Gracias Igual Buenas tardes Hasta luego Gracias Chao chicos Gracias Chao 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 Bye Hasta luego